Bienvenidos al curso décimo tercero de introducción al uso de la infraestructura de NLHS. Mi nombre es Esteban Rosario, voy a ser quien de este curso, es el inicial para todos los usuarios del clúster de NLHS. Me acompañan en esta presentación José, Eugenio y Ángelo del equipo NLHS. También contamos con Eugenio Guerrero, el director ejecutivo del proyecto, y tenemos Eugenio presencial y online en este curso. El objetivo de este curso, pretende ser un curso de iniciación donde enseñamos cómo acceder al planter por orden externo, utilizando SSH para todos los usuarios. Algunos de ustedes van a estar familiarizados con esto. Conocer cuál es la infraestructura y los recursos que contamos, además del uso básico de SLAM, los parámetros, su uso interactivo y también cómo lanzar tareas dentro de eso. También vamos a conocer comandos informativos para saber el estado de nuestras tareas y poder a la vez monitorear algunas de las tareas que tenemos en ejecución. Esto en el ámbito del usuario. Vamos a conocer el uso de módulos, que es para consultar qué software tenemos disponibles, qué versiones hay disponibles, y cómo cargamos los módulos en nuestro usuario para la ejecución de las tareas. De una forma rápida, vamos a hablar un poco de qué es el descaramiento, y además vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. La presentación incluye el base para la descarga. También contamos con un kit de entrenamiento que la gente puede revisar, que es nlhvc-training, y ahí pueden ver los cursos que están disponibles. La participación y la metodología que utilizamos en el curso intenta buscar, cuando tengamos cursos online, que la gente participe en grupos. Cuando iniciamos los grupos, algunos usuarios van a estar siendo contactados en este momento por la gente que trabaja con nosotros, y les vamos a enviar los nombres de usuarios y contraseñas para las personas que están acá en el curso. Para acabar de ir presenciales, tenemos estas cuentas, conecta a los contraseñas, pero directo a los para que puedan acceder al cliente, los puestos de estudiantes. Les van a organizar un grupo, en cada ejercicio se busca la participación, la ejecución de la PDF, y cuando las presentaciones son 100% remotas, se busca que se comparte la lanza de ellos, explicar los ejercicios, y de esa forma poder corregir y compartir los posiciones de los clientes. Las consultas que se están realizando en este momento van a ser vía chat, van a ser respondidas por nuestro equipo, y los que estemos presenciales van a poder acá generar el video. Bueno, la infraestructura que tenemos actualmente dentro del clúster en el SBC está organizada por particiones, que es un conjunto de hardware, que tiene cierto tipo de características, pueden lanzar en distintos grupos, y por ejemplo tenemos en el acceso, al monólogic, que son cuatro nombros, los denominados de estrada. ¿Se escucha? Sí, está seleccionado el micrófono. Sí, está seleccionado el micrófono. Voy a intentar aumentar el volumen, al máximo. Y ya. Bueno, los cuatro nombros de login, actualmente son máquinas de inversión, con CPU, el siglo 2016, cada uno está, en esta serie, en el 20 CPU, con 59, llega a abrir el RAM disponible, conocido como la partición de página. En esta partición, los buzones pueden lanzar también, pueden funcionar directamente, no en nuestra partición por defecto, para la gestión. Tienen ciertos niveles de tiempo, cuando lanzamos una tarea de inflación, 30 minutos, como mucho. Ahora, en el estado de acceso, y en ruedas de continuación. ¿Ya? Son cuatro minutos. Tenemos los nuevos SISLIN, que son nuestras reacciones, por defecto. Aquí, los usuarios tienen una ejecución de 30 días, si una tarea puede estar en ejecución de 30 días, menos que haya alguna especificación técnica disponible, específica para cada usuario, que puede aumentar el periodo de tiempo, disminuirlo. Y, estas son máquinas de inversión, es 52660, 62660, 20 CPU, 406 llegado a abrir el RAM, y tenemos 132 nuevos. Si no indicamos una tarea, todas las tareas que lo hacemos, van a ser ejecutadas en la partición de 5. También contamos con los nodos generales, de todo lo que es la misma de la historia, 48 nodos, inversión GO, servicios 252, 44, 187 GB de RAM, también tiene una duración de 30 días. Es, importante, este es el valor, tanto por defecto, para todas las cuentas de la misma. Con un total de 2.112 CPU, 8.176 GB de RAM. También, otra partición es LARPAN. Esta, vemos que son 9 nodos, una menor cantidad, pero, la gracia de esto, es que cada uno de los datos, tiene 765 GB de RAM, con mucha mayor cantidad de RAM, entonces, si nuestro proceso requiere más cantidad de RAM, le decimos a los usuarios, esta es la partición donde ustedes deben lanzar. después de ir a la misma cantidad de RAM, y el nivel de tiempo, al igual que el otro, son de 30 díx, esto tiene un total de 296 CPU, y 6.887 GB de RAM. Por el lado de Aguacuelda, donde tenemos los nuevos GPU, tenemos 2 nuevos, y tenemos 2 en vía a vuelta de 100, cada nuevo, de 16 GB de RAM, 5.144 CURS, cada uno. Estas son destinadas tareas, que requieren de 1 sobre Q de RAM, también con un nivel de tiempo de reducción de 30 días. Aquí vemos cuál es el total de la reducción, que tiene 88 CPUs, 3.144 CURS, y 20.384 CURS. Esto nos da un total de 266 PRAFLUPS, dentro de lo que era el total del PRAFLUPS, 5.236 CURS, 121 CURS, 4 PRAVUPS de almacenamiento, el nivel de espectro mezquero. Y una red en la infinidad, y el puede alcanzar, hasta que se llegue a algún por segundo, esta experiencia. Hay, más información de los hardware disponible, en nuestro wiki, que está en el enlace. Se acuerdan también, que nos podemos actualizar, los cambios y modificaciones que hayamos realizado. ¿Cómo accedemos al clasco? Como les comenté, en algún punto, una de las instrucciones, enseñar al usuario, cómo acceder, y con esto es mediante, una conexión SSH, que a través de internet, se logra conectar, a la partición de acceso, donde está la máquina, electrario, la 1 o la 4, y, pueden acceder, con el nombre, electrario.nlhpc.cl, y, bueno, pueden acceder, no es un formador, también podrían especificar directamente, cuál es el formador que quieren hacer, y esta es la única puerta de entrada, que tienen los usuarios, al clasco. posterior a eso, ejecutan una tarea en SSLAM, indican que partición la quieren lanzar, y van a poder, ejecutar en SSLAM, si es que no indica la partición, que es la partición por defecto, que quieren utilizar, general, largeman, GTU, van a ser asignados acá, si es dentro de la partición de base, la realidad se ejecutaría, dentro de los datos, y el almacenamiento del storage, que se encuentra acá, compartiría los datos, entre los distintos datos. ¿Tienen dudas vosotros, acá en un momento? Que SSH, lo conocen, lo conocen ustedes. Bueno, lo primero que van a ver, cuando ejecutan, una conexión SSH, es un ASCARE, de, se utiliza SSH, en el usuario, arroba, alentar.lhpc.cl, en Linux, en Mac OS, en la terminal, en Windows, recomendamos el uso, de la aplicación PuTi, también se han hecho algunas pruebas, en las versiones más recientes, de Windows, que a través de, la misma línea de comando, ya bien incluido un cliente SSH, y también es posible hacer, esto también tiene la eficiencia, de que si están utilizando, programas como FileZilla, o SSP, para la copia de datos, pueden utilizarlo, con sus propias credenciales, y van a acceder a sus, eh, carpetas personales, de cada uso. Entonces, si ya conocemos un pueblo, que es el sistema de Linux, también tenemos que pensar ahora, cómo lo ejecutaron, nuestros distintos comandos, nuestros programas, a través de SSH. Y que es SSH, es un gestor de recursos, que va a administrar, recursos de las particiones, del sector de Huacolda, mencionadas previamente, transcripcionar, las tareas en ejecución, y las que estén en espera. Eso significa, que si una partición, se encuentra llena de tareas, y unos años vuelven a estar sobre eso, va a haber una lista de espera, de ejecución de sus tareas. Y también, permite la reserva de recursos compartidos. Usualmente, en estos cursos, tenemos una reserva de, que se permite, aislar un par de nuevos, para la ejecución de tareas, o si es necesario, alguna solicitud, se reserva de los recursos, para que estén disponibles, públicas y exclusivamente, por ciertos periodos de fecha, y para ciertos usuarios. Y como les mencionaba, actualmente, el máximo es de 30 días, de ejecución, de las tareas. Esto, puede ser asesorado. Además, es posible, tener, cierto control, de la cantidad de CPU, que puede utilizar una persona. Existen las prioridades, de las tareas, porque permite que entre. Sin fin, de algo, otra cantidad de expedientes. ¿Cómo obtenemos, información de las patrullas? Bueno, si ya tienen, y si pueden tener acceso, de sus puertas, va a ir probándolas, por favor, libremente. ¿Cómo sabemos, en qué exito? Por favor, si no, se muere. Sí, pueden empezar, de, 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 claro, no, no hay problema. Y al mismo tiempo, pueden acceder, todos si quieren, a la misma cuenta, podrían accederlo, en este caso, como estudiantes, para probar. Se han realizado, una vez que, varios usuarios, acceden a la misma cuenta, y no, hay problema. El comando S, permite ver, el estado de las particiones, al ejecutar, este comando, me va a mostrar, la información, de las particiones, el estado, en que se encuentra, si es disponible, y el número, de nomos, asociados, al estado, de la partición, y la lista, de los nomos. Por ejemplo, en el primer caso, las que están marcadas, acá con, un asterisco, indica que es, la variación por defecto, tenemos, cuatro filas, la primera, en un estado, Drain, que corresponde, al CN03030, vemos que hay, estados Mix, un estado, Aluc, o Alucate, un estado, Idle, ¿qué significan, estos estados? Drain, es un estado, en donde las tareas, que se encuentran, en ejecución, van a finalizar, y nos van a poder, entrar a tareas, a este nuevo, certificado. Un estado Mix, significa, que el estado, de nuevo, será disponible, en la lista, tienen tareas, en ejecución, pero tienen, recursos disponibles, para la asignación, de nuevas tareas. Es decir, que estoy utilizando, un tercio, de la potencia, del nodo, CN03030, entonces, es posible, que si una tarea, requiere menos recursos, el mismo, nodo, CN03030, los tomen, y los, me hace que, a lo que dice, son nodos, que se encuentran, utilizados, en su totalidad, y no pueden entrar, más tareas, dentro de esos nodos, hasta que las tareas, en ejecución, finalicen. Idle, corresponden, a nodos, que se encuentran, disponibles, libre de carga de trabajo. Como ven, acá se encuentran, las distintas particiones, el número de nodos, en este estado, y esto, además, está complementado, como pueden ver, en la imagen, derecha, central, el dashboard, que es nuestro mapa, de calor, lo que va a hacer relación, en este caso, ese color, naranja, corresponde, al nodo, drain, otros nodos, que se encuentran, en verde, asociados, a Idle, los rojos, que están, a 11%, y los que están, de color, rosado, o más claros, son los que tienen, cargas, de trabajo, pero aún cuentan, con recursos, de esa forma, los usuarios, desde la terminal, o desde una máquina web, como el transport, que es, como estamos acá, pueden, conocer, el estado, del trabajo, el estado, de las tareas, tiene que usar, bueno, ya sabemos, cómo está el estado, cómo se encuentra, el trabajo, la carga, ahora queremos saber, qué tareas, se encuentran, en la ejecución, dentro de nuestro, y el comando, para eso es, el comando, el comando, el comando, permite, listar, las tareas, que el usuario, tiene, que va a haber un listado, que va a indicar, el yo, mi ley, que es un valor único, y que para el nivel de soporte, es, muy importante, para poder, otorgar, respuestas precisas, cuando, hay algún problema, la opción, donde está la ejecución, el nombre del trabajo, el usuario, el estado, que puede ser, un estado, un estado de ejecución, estado pendiente, un estado fallido, un estado de finalización, también, que es un estado, muy, muy, muy breve, que en algunos casos, se logra ver, el tiempo de ejecución, de la fea de nuevo, y donde se encuentran, esta información, debe quedar clara, que es, privada para el usuario, yo no puedo ver, tareas, ajenas, de otros usuarios, solamente, me instale, a nivel de uso, y también, tenemos un comando, que se llama, tag, con el parámetro, menos aquí mayúscula, que también, entrega, información, el job ID, partición, el usuario, el uso de ese grupo, y los estados, en que se encuentran, las palinas, todos estos comandos, nos permiten, conocer, que es lo que estamos, ejecutando, que es lo que hemos hecho, y también, tenemos un comando, que es, el comando, S control, con los parámetros, guion, DD, mostrar, show job, traer trabajo, master job ID, que lo hemos visto brevemente, y nos da, un detalle, y más información, como la fecha, en que se envió, el split time, el momento, en que se inició, el periodo, que finaliza, el estado, y ahora, que se moviza, el estado, en que se encuentra, el número de prioridades, la prioridad, le permite, a SLAM, obviamente, ir gestionando, y organizando las tareas, cada vez que va a entrar, y también, la QoS, que nos es, de información, de la cantidad, de salud, tiempo, y prioridades, entonces, ya sabemos, en que estado, se encuentra, el clave, ya sabemos, como obtener, de nuestras tareas, que tareas, tenemos en ejecución, que tareas, tenemos pendiente, ya sabríamos, ¿qué es lo que tenemos? ahora, ¿cómo ejecutar, el primer comando, que vamos a ver, es el comando, es RUN, el comando, es RUN, permite la exacta, de manera, interactiva, y, la forma más sencilla, es ejecutar, RUN, con un comando, todos conocemos, el comando, HOSMINE, que es un comando, estándar, de Linux, que nos puede indicar, el nombre, de la máquina, en la que estamos, de HOSMINE, si yo me encuentro, en la máquina, de HOSMINE, y ejecuto, directamente, HOSMINE, ¿cuál sería, el nombre, el resultado, de ese comando, de HOSMINE, si estoy en la máquina, de HOSMINE, si ejecuto, solamente HOSMINE, correcto, pero si yo, ejecuto, eso con HOSMINE, en la partición, donde se va a ejecutar, es la partición, por defecto, es SLIM, para lanzar, la realidad, este comando, a un nodo, y nos puede volver, el resultado, del nombre, del nodo, donde se ejecutó, si yo, indicase, por ejemplo, ESO, espacio, guión, P, que indica la partición, y por lo veo, general, ejecuto HOSMINE, el comando HOSMINE, se va a ejecutar, en un nodo, de la partición, general, pasaría lo mismo, si digo, nombres de otras particiones, la forma, no interactiva, de mandar, comandos, al gestor, es, ejecutando, Sbatch, y agregando, un script, yo lanzo, con Sbatch, el script, de ejecución, y me va a indicar, se ha enviado, el job, y el número de mi, a la cola de trabajo, en ese momento, la consola, se, queda, disponible, para nosotros, la tarea, puede que entre, en ejecución, puede que quede, pendiente, y es ahí, lo que yo podría ver, con el comando SQ, el estado, en que se encuentra, si entra en ejecución, inmediatamente, porque, hay, disponibilidad, de recursos, o si, la tarea, que se envió, debe quedar en espera, porque lo nuevo, está, seguramente, utilizado, y en el caso, de que necesitemos, cancelar, nuestra tarea, utilizamos el comando, Scancel, que puede, cancelar la tarea, tanto en estado pendiente, como en ejecución, si ya está finalizado, vamos a hacer cancelar, y nos va a pedir, el número, identificador, único, de nuestra tarea, que es el, yo mismo, de esta manera, yo podría, al vez de, tener la discusión, de una tarea, evitar, el uso de los recursos, modificar, el descrit, porque debo hacer, una corrección, y volver a hacer, la tarea posteriormente, ¿tienen dudas, consultas, hasta el momento? ¿no? Bueno, ya he hablado, del parámetro, menos P, por el nombre, en la partición, les hablé, el nombre de la tarea, es que cuando uno, solicita una lista, asignación de recursos, cuánta cantidad, se produce la que vamos a utilizar, es aquí donde entran, los parámetros, de Slap, el primer parámetro, que es muy importante, que es el, menos corta, permite indicar, el nombre de la tarea, de esa forma, yo puedo saber, que estoy lanzando, tal vez, mi script, en Python, mi aplicación, cuando me acababa, etc., y tener un descriptor, humanamente, leíble, que nos puede, recargar, esta es mi, esta es mi tarea, esto es lo que estoy haciendo, el parámetro, menos p, indica la partición, utilizada, si no lo indicamos, vamos a utilizar, la partición, que esté perfecta, el parámetro, menos n, es el número, de procesos, que queremos lanzar, entonces, si queremos lanzar, varios procesos similares, vamos a utilizar, una mayor cantidad, del, menos c, el parámetro, menos c, nos va a indicar, en la CPU, es esta ya, es optimizado, vamos a hacer, las nuevas, es el partido, vamos a ver que, por lo que este, si no hay una gran cantidad, de CPU, no tiene sentido, si mi comando no me dice, o si la forma, por el proceso, vamos a ver que, el programa se ejecute, el equipo no, y tenemos, un parámetro, si se da cuenta, guión, ntask, pero no, pero no, por no, si yo tengo lanzar, cien teléfonos, cien procesos, menos cien teléfonos, yo quiero que utilice, la menor cantidad de nodos, yo no voy a agrupar, yo no voy a agrupar, por la cantidad máxima, de nodos, que tenga cada prescripción, entonces, el E-Task-Tark-No, veinte, si yo lanzo cien, me va a utilizar, cinco nodos, si yo no indico, el E-Task-Tark-Mode, que lanzo, cien procesos, Slank va a decir, necesito cien CPUs, para que estén, en distintos nodos, y los va a esperar, tal vez, diez, cinco, quince, lo que esté disponible, eso puede afectar, el tipo de ejecución, y también, el parámetro, aumento del CPU, indica cuál es la cantidad, que cada proceso, debería estar utilizando, en caso de que, yo asigne una gran cantidad, de CPUs, y el número de procesos, el número de cosas asignados, resulta en un valor, más alto, de lo que tiene una partición, es probable que obtengamos, su tarea no puede ser ejecutada, porque, la combinación del curso, solicitado, versus el hardware, no está disponible, ¿no? Así que también es importante, tener, claro, y nuestras tareas, tienen, siempre, algo más importante, a, a considerar, que es su salida, y sus errores, y aquí hayan estos parámetros, en lo personal, no sé, que son bastante importantes, pueden ser muy reveladores, el primero, es el menos todo, que es la salida estándar, sabemos que en Linux, tenemos la salida estándar, la salida estándar de errores, y, eh, la entrada, entonces, con el menos o, yo le puedo indicar, qué archivo quiero, que quede, el resultado de la aplicación, a menos que una aplicación, directamente, escribe en otro archivo, en otra carpeta, hay, ahí ya, hay una gestión de, de las aplicaciones, pero si yo indico, el menos o, es probable, que todo lo que, salga correctamente, a la salida estándar, quede almacenado, en el espacio, y el parámetro menos e, es, la salida estándar, de error, es, porque es, uno de los más importantes, para cuando queremos, resolver problemas, de los usuarios, cada uno de los usuarios, cada vez que tenga, un problema, cierto, solicitamos, el job ID, e inmediatamente, vamos a ver, si ese job ID, tiene este parámetro, indicado en el curso, o ya, cómo yo puedo, lo voy a identificar, si tengo una realidad, que debo lanzar, n cantidad de veces, y no quiero que la salida, estándar, o la salida de errores, se sobreestima, porque voy a estar lanzando, preparadas veces, mi misma aplicación, por defectos motivos, y es ahí, donde ustedes, pueden utilizar, este parámetro, que se encuentra, en la columna de uso, que es, porcentaje J, en esta parámetro, el porcentaje J, porcentaje J, en el curso, va a reemplazar, dentro del, del nombre del archivo, va a decir, salida, understore, y va a agregar, el job ID, de esa manera, cada salida, sea de error, sea estándar, va a venir, con el número, único, de identificación, de nuestro trabajo, de esa forma, uno podría hacer, un análisis, indicando, la primera vez, que yo ejecute mi tarea, funcionó correctamente, pero la segunda, me cayó, porque, tal vez, el archivo de error, indica que hubo, un out of memory, tal vez, el, no, en ejecución, presentó, algún conflicto, de administración, o puede decir, mi usuario, haya quedado, sin cuota, de almacenamiento, y así, el grito, sobre escribir, ha pasado, que, usuarios dicen, no tengo, mi archivo de error, no tengo, mi archivo de salida, y al revisar, los parámetros, que utilizan, el porcentaje, el correo electrónico, del user, va a ser, la comunicación, directa con el usuario, entre el sector de tareas, y se le va a indicar, al usuario, su tarea, está perdiendo, su tarea, comenzó a ejecutarse, su tarea, también estalló, su tarea, finalizó con éxito, como son distintas, comunicaciones, también, hay un mail, pero, sí indicamos, que usualmente, utilizan todos, pero es posible indicar, infórmame, exclusivamente, cuando mi tarea, finalice, infórmame, exclusivamente, cuando mi tarea, nadie a tarea, pueden ejecutar, el comando, man, sbatch, para ver, más parámetros, por la información, para conocer, más en detalle, qué más parámetros, podrían utilizar, pero estos, son los mismos, que hemos recomendado, dentro del NLHPC, a nuestros usuarios, para así, obtener, la información, asignación de recursos, y la comunicación, directa con el usuario, para que puedan estar, atentos, a que, le llegue, comunicado, a que mi tarea, ya está listo, dicho esto, vamos a pasar, a hacer el primer ejercicio, ya sabemos, acceder al Flasker, vimos que era con SSH, vimos que, las cuentas de usuario, están acá, las cuentas señas, y las personas, que nos acompañan, de manera remota, deberían estar, ya con sus cuentas, asignadas, vamos a acceder, al Flasker, y vamos a ejecutar, el comando, cosname, en la patracciones, name, con el comando, de straddle, que gracias, con esto, que el primero, debería ser, con un único proceso, cuáles son los procesos, a la vez, menos n, después, lo vamos a ejecutar, con dos procesos, iguales, después, vamos a ejecutarlo, con dos procesos, en distintos nodos, y después, vamos a lanzar, una pequeña, dos ios, o dos cpros, para ver, que resultados, son los que se obtienen, por favor, si pueden, realizar los ejercicios, ejecutar, el comando, hostname, en la patracciones, con eso, si hay, si hay algunas dudas, voy a, voy a salir, de la pantalla, con el chile, hasta el final, ya, acá, tenemos, en GitHub, tenemos, curso de introducción, en el HPC Training, donde van a encontrar, también, el artigo, el ejemplo de speed, los ejercicios del curso, para que también, puedan, esto está disponible, para todos los usuarios, los usuarios remotos, para los usuarios, presenciales, pueden, poner, estas repositorias, eh, y, no se la da, la presentación, ¿ya? ¿Quieres? No. En, gilhap.com, nrhpc, pudieron ejecutar, el primer, comando, con la próxima, con la organización, con la organización, ¿qué resultado les dio? O sea, los 10, es por ahí, dice, CN120, ejecutó, tomándole el nodo, CN120, ¿el tuyo? CN120, CN120, ¿o? ¿Todo CN120? Está, ese no está, está disponible, el 100%, también CN120, ¿cómo ejecutaríamos, dos procesos simales? Menos dos procesos. Es muy buen punto, pero si quisieramos lanzar, una única, ¿todos procesos? Menos 10. Menos 10. ¿N? 2, ¿cierto? ¿Y qué resultado, la idea ejecutámoslo, con que más, N2? 129. Ahora, ¿cómo lo podemos ejecutar, con dos procesos, en distintos nodos? Entonces, tenemos el estilo de la misma. todos. Menos 10, ¿mayo que lo que usan? En el 122, en el 117. Ya, también sería posible, también, ¿qué grupo tengo? También podría ser, menos N2, que es 30, pero no, igual a uno. Y si lanzamos un proceso, N1, ¿no es cierto? Con CPU, 2. ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué resultados? ¿Uno solo? ¿Uno solo? ¿Será que reserva dos, dos, reserva dos cosas, pero corriendo solo en un, en una tarea para? Es una única tarea. Correcto. Ok. Bueno, ya podemos ejecutar un comando muy sencillo, hostname, de manera interactiva. Si esto fuera un comando más complejo, si fuera un script mucho más largo, podríamos asignar mayor cantidad de procesos, agruparlos en las particiones, entonces, los no, y asignar más CPU. Hostname es un comando bastante pequeño, que va a reforzar el nombre de nuestra máquina. Entonces, en las particiones, según lo que hemos visto, ¿cuál sería la cantidad de cores, máximos que podríamos hacer, reservar por procesos? En ese es hasta 20. ¿Por qué es como el número de procesadores que tiene? ¿Qué diferencia puede seguir? ¿Qué diferencia hay en la notación general? Pueden ver también la presentación que está dentro del script. ¿Qué ocurre si reserva un más córdeno? Acá, como pendiente. ¿Y reserva un más córdeno que tiene? Porque como no resursa varios, para indicar que no hay un box-opo en la notación general. Bueno, para poder responder estas tres preguntas, deberíamos saber cuál es la, el detalle, de la partición, 100. 2620. Ok. Y la última pregunta, de este primer ejercicio, ¿qué ocurre si no se anticipa la partición, de la etiqueta ejecutable humana? Para ganar, es la de la otra. Es la de la otra. Esa es la, podríamos decir en el mismo, pero si cambiamos la partición, por respecto, en algún momento, va a ser. Ya está. Ok. Descomando eso, ¿no? Como vimos, que es una de manera interactiva, tareas dentro de la trayectoria. Ahora vamos a ver, ¿cómo podemos crear un script? Básico, para lanzar, una tarea, al gestor de la trayectoria. Para eso, vamos a utilizar un editor de texto, que ustedes desean. Bint, Kieman, 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 Es eso. Vamos a comenzar, por el primero, en bach, con el chibán, el símbolo numeral, Kieman, ¿sino? Y todos los parámetros que nosotros vamos a pasar, que pasábamos en una sola línea de eso, con guión, p, guión, n, etc. Los vamos a indicar con el símbolo numeral, que es bach, mayúscula, y los parámetros que ya hemos visto en esta slide. Bueno, es importante destacar que muchas veces se genera la confusión de que como está el símbolo numeral al inicio, nos va a pensar que es un comentario. Pero al ser seguido por el que es bach, el lector lo va a leer como instrucciones a considerar como los parámetros que son. Si yo quisiera comentar uno de estos parámetros, podría colocar un doble numeral, que es lo más fácil. Y así al final de la script, ya sin ningún símbolo numeral, yo puedo colocar los comandos que quiero ejecutar. En este caso es un comando con slip10 que va a estar ahí en la espera por 3 segundos. En este caso, guardo mi archivo, si estamos en bin, escape 2.2dq o escape 2.x, y vamos a ejecutar colocando smatch, espacio, y el nombre del script. Por lo que utilizo el punto sh, pero perfectamente no es necesario que tenga expresiones sh, en algunos casos visto, nombre del script, punto slum, punto despacho, etc. No hay problema. O directamente mi trabajo en el script. Bueno, esto es el ejemplo más sencillo del script que podemos utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como si yo, la que vimos cómo se crea, es acceder a sus cuentas. Y les voy a pedir que creen un script para lanzarlo con la sketch. Con las consideraciones, utilizar la partición en símbolo. Entonces, para el único spot, es ejecutar el comando 3-seguro. El comando 3-seguro es la indicación de que, a pesar de que comienza con s, no tiene relación directa con slum. Hay gente que piensa que, porque comienza con el mismo, va a tener esa conclusión. Pero es un comando que simplemente va a colocar, aprueba el hardware de nuestra máquina, durante un tiempo ilimitado. Y ahí nos vamos a hacer la conclusión. ¿Cuánto tiempo va a estar en ejecución esta técnica? ¿Qué comando va a utilizar para la obtención de información acerca de la tarea de la ejecución? ¿Cómo puedo hacer la pintada? Eso va a ser, de lo menos, en este ejercicio. También vamos a poder, responder, no sé, el estado del plástico, para poder pensar dónde quiero ejecutar. Este ejercicio también se encuentra disponible dentro del GitHub, del LHC-IEN Training, en el curso de Iniciación. Y también, en la idea de la solución, están cuáles son los objetivos de cada una buena. ¿Tienen dudas para la revisación de esto? ¿Lo hemos podido revisar? ¿No? ¿Cómo nos ponemos? ¿Me ponen con tu voz a ver? Sí, es un cambio. ¿Ya quiero dar? Sí, es un cambio. Excelente, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar en ejecución esta técnica? Máximo 30 días. Máximo 30 días, porque es el que tiene tiempo de límite en la partición. ¿Pero que un par de días, por la sección, no es la misma para el estudio, es la misma para el estudio. ¿Estás preguntando a la pregunta? ¿Le preguntar a la náptu? Sí. ¿O de micrófono ambiental? La pregunta es, ¿cuánto tiempo está en la distribución? En este caso sería el script, porque el script es menor que el tiempo de walk-time. Ah, está hablando del ejemplo del script 10. Correcto. Claro, aquí, con este ejemplo del script 10, va a tener esa. Pero el ejercicio indica ejecutar el comando 3-01. Ah, ok. Entonces, va a ser un máximo de 30 días, por el límite de... Ah, por la computación que tiene la participación. Correcto. Ahora, las puertas de estudiantes tienen una limitante, no recuerdo exactamente cuál era, pero tienen menos de 30 días. Ah, ok. Son puertas de estudiantes, y ahí es donde entran ciertas características de las puertas gestadas, las puertas de estudiantes, y ahí uno podría ir controlando los distintos tipos de usuarios. Tengo una pregunta. ¿El límite de tiempo lo tienen por Qs, o directamente por el drum.com? ¿Por qué? ¿Cuál es? Ah, ok. Sí, porque estaba viendo que no tenía límite de tiempo en el control show partitions. Uh-huh. Ok, para tener el Qs. Pero, ¿por qué se encuentra? ¿El show job? Sí. Más el yo-vide. Porque eso nos ponemos, que yo mando de eso a la información, que usaron un skew para ver cuál es el yo-vide. Pueden ver qué Qs es la que tiene su estudiante. Y en la Qs creo que hay students. En la Qs veo las puertas de estudiantes. Sí, no las puertas de estudiantes. Ahí hay un límite de eventos para ver este caso. Ok. Ok, si voy a estar esperando en mi tarea de una institución, por ejemplo, ¿cómo lo puedo cancelar? Ese cáncer y el número del usuario, dependiendo de cuántas tareas está en la institución. Exacto. Y ahora, si yo tuviese toda gran cantidad de no dos, ciertas particiones completas y necesito ejecutar una tarea, ¿qué otras opciones tengo? ¿Cómo sabría qué particiones tengo disponibles? ¿Dónde ejecutarlas? Sí. Esa es. Y ver el estado de las particiones. ¿Algún caso ha tenido que demore más de 30 tareas? Sí, no digo soluciones, tareas, pero tiene más de 30 tareas. ¿Y en este caso, el usuario se contará con ustedes cuando ustedes entiendan el señor? Sí, le hablamos de que ojalá sus aplicaciones soporten checkpoints. Ok. Porque al día 30 va a realizar su tarea y con los checkpoints que funcione que su tarea comience en un estado intermedio, o con el estado ya avanzado que tengan, y continuar posteriormente. De esa manera pueden ejecutar tareas por más de 30 veces. Si la aplicación no soporta checkpoints, ahí ya se ve una complicación, pero de momento no hemos tenido problemas con, o al menos en el periodo en que yo he estado, no he conocido problemas de personas que tengan tareas en ejecución por más de 30. Hola, buenos días. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Ah, sí? ¿Se escucha? Cuéntame. Hola, bueno. Primero, buenos días a todos. Buenos días. Un poquito tarde, pero retomando la última pregunta que se hizo. Si tú lanzas al supercomputador, no sé, por decir, 100 tareas simultáneas, por decir, y cada una de esas tareas dura 3 días, ¿cómo se cuentan ahí los 3 días, los 30 días máximos de funcionamiento? Cada tarea, cada juicio. Es un ejemplo, pero es para que te hagas una idea. O sea, 100 tareas simultáneas y cada una, cada una dura 3 días. ¿Cómo cuentan los 30 días? O sea, perdón, voy a reformular la pregunta. Supongo, tú lanzas 100 tareas simultáneas y cada una dura 3 días y tienes que lanzar 3.000 tareas, que va a estar funcionando 30 días. O 4.000 tareas. ¿Eso ya se cuenta como que el computador se ha estado demandando por más de 30 días? O se cuenta por tarea individual? Cada tarea tiene un tiempo máximo de 30 días de ejecución. Ah, ya, perfecto. Y los usuarios tienen un máximo de CPU que pueden utilizar al mismo tiempo. Entonces, ahí es donde entra SLAM y van a empezar a ordenar en base a la prioridad de las tareas y el orden en que entren. Y van a ir quedando en la cola de ejecución, en espera, o van a ir avanzando en sus respectivos turnos. O sea, lo que se cuenta, me tengo con lo que tú me dices, si entendí bien, lo que se contabiliza, o sea, el gestor SLAM contabiliza la tarea individual. Correcto. No importando si uno está lanzando 20, 80 o 40 tareas simultáneamente en la tarea individual. Igual existen procesos de monitoreos de tareas donde el cliente de nuestro equipo puede contactarse y solicitar tal vez algún cambio o alguna cancelación de tarea que se encuentre en estado pendiente. Ah, ya, perfecto. Este es un monitoreo automatizado, un monitoreo también activo por nuestra parte. Y, bueno, pelamos para que todos los usuarios puedan acceder a los recursos y que no exista un uso indiscriminado del hardware dejando a muchas personas fuertes. Ok, ok. Ya, me queda un poco más, bastante más claro. Ok, gracias. El concepto tarea aquí, por el tiempo está asociado al job ID, porque si lanzas 30 tareas con 300 job ID distintos, cada uno tiene 30 días. Pero si lanzas dentro de un job ID, un cicloforma internamente, por ejemplo, o sea, primero hace uno, después de dos, pero en un solo job ID, los 30 días son... O sea, básicamente por el job ID, más que por la cantidad de procesos que estén, o sea, el proceso o un programa en ejecución, no es por eso. Ah, ya, ya. Entonces, el job ID... Después el paso B, después el paso C, y en un solo script, un solo job ID, eso, en conjunto tienen tareas. Eso es un poco también asociado al curso avanzado donde empezamos a hablar de tareas que tienen dependencia unas con otras. Porque si tienes distintas tareas dentro de un script, y cada tarea requiere distinta cantidad de recursos, puede que también una tarea, tu segunda o tercera tarea requiera menos recursos de los que tú estás solicitando, reservando, y vas a quedar con su utilización de recursos, y eso puede quedar como una tarea elegible para cancelación. Entonces, ahí lo ideal es que se puedan ejecutar tareas con dependencia entre tareas. Pero eso es parte del curso avanzado. Ah, ya, ya. Pero esa información también se encuentra dentro de la wiki.nlhpc.c. Además, hay otro límite... No sé si se me escucha. Sí, sí te escucho. Vale, perfecto. Además, hay otro límite que está en cuenta a nivel de solicitud. Es decir, al final todas las tareas que se están lanzando en una cuenta tienen un sumatorio de números de horas que se están utilizando los recursos, y cuando se alcanza un cierto límite, ahí la cuenta ya no puede lanzar más tareas. Y eso es algo relativo a la solicitud y la hora que se están aprobando, y se están concediendo a esa solicitud. Es decir, que parten desde las distintas cuentas de la misma solicitud. Ya, o sea, entonces está condicionado a dos cosas, a lo que tú estás diciendo, Ginés, y al job ID. Si el job ID es una sola tarea, tiene un máximo de 30 días de ejecución. Lo que no me queda claro es si el job ID o el job ID tiene simultáneamente las tareas, pero si está fuera de este taller, prefiero hablarlo en el taller 2 mejor. Para no... Pero ya me quedó un poquito más claro el asunto. Ok, gracias. Si alguna de las personas conectadas a Zoom pueda compartir su pantalla y resolver el ejercicio 1 y también el ejercicio 2, por favor. Puedo dejar de compartir para que puedan compartir en esta web. Hola, yo podría compartir. Ya, excelente. Lo tengo en la terminal de la Mac, así que igual ahí me inicié usuario y me agarró súper bien. Ya, ¿puedes compartir tu pantalla? Ahí va. ¿Pueden verlo? Era la primera tarea. Entonces la tengo acá. Déjame visualizarla. Aquí había puesto... Para realizar como un único proceso... Que me tiró al CN 129. Ahí está, doctor. Tenemos que hacer unos procesos. Dice que tu pudo regresar esa red de coca. Fue el mismo que... Sí. ¿Sigo nomás? No sé si... Ya, ahora sería con dos procesos en distintos nodos. Sería menos N2. Es con S, ¿no es cierto? Creo que está bien, ¿no es? Ah, sí, ahí me asigno dos. Dos distintos. Lanzando un proceso que tenga dos hilos. Ya, este no sé muy bien cómo hacerlo, así que creo que con el menos C deberíamos hacerlo con dos. ¿Y cuántas van a salir por pantalla? ¿Cuántas salidas van a ver? A priori. ¿Dos? ¿Quién dice la sala? Igual ya que creo que la... ¿Quieres en acá? ¿Quieres salir a aplicar? Perdón. ¿Hola? ¿Quién sabe? ¿Cuántas veces va a salir algo por pantalla si lo lanzamos con cero? Ha dicho que hay que lanzarlo con T2 para que tenga un proceso con dos hilos. Pero, ¿cuántas salidas va a ver por pantalla? Anteriormente lo hizo con N2 y hubo dos salidas. TN56, TN59. Ahora, si lanza con T2, ¿cuántas salidas va a ver por pantalla? Si sigue con N2, sería... 1. C2. Acá dicen 1. ¿Quién dijo 1? N1, T2. 1. 1. ¿Alguien dice 2? N1. 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 ¿Y por qué 1? ¿Por qué hubo una salida? Son dos cortes del mismo nodo. Pero no es la respuesta. O sea, obviamente está reservado dos cortes de un nodo, pero ¿por qué no dos salidas? Porque es el mismo proceso. Es un único... Debería ser un único. Dos hilos. Con dos... Como no reserva los cortes, no tiene dos hilos. ¿Así estaría bien? ¿Sí? ¿Correcto? Ah, ya. Ah, ahí está bien. CN129. Bueno, si se dan cuenta, también indicadores del YonID que se ejecutó. Al ejecutarlo de modo interactivo, también hay una asignación del YonID. ¿Ya? Y ahora, la siguiente pregunta es, en la partición Slims, ¿cuántos cores, cuántos núcleos pudo reservar por proceso? Veinte. Correcto. Hay veinte núcleos en cada uno de los nodos, así que veinte. ¿Qué diferencia hay con la partición general? ¿Cuántos núcleos pudo reservar? O sea, es que la general tiene más recursos que la Slim, que es por la de efecto, que la otra tenía, creo que más arriba decía como, de la RAM, que uno tenía 187 y la otra tenía... Pero en cuanto al número de núcleos, eso está perfecto, pero en cuanto al número de núcleos, ¿cuál es la diferencia? Uno tiene 20 y el otro tiene... Ah, 44. 44, perfecto. ¿Qué ocurre si reservamos más núcleos de los disponibles? Eh, no sé, quizá un error, porque no puede sobrepasar eso. Bueno, por ejemplo, la técnica, o sea, le intentemos en la partición Slims, que es por defecto ocupar más de 20 núcleos. Pues, es RAN menos N21. No, es RAN menos N21. Y menos C igual... Ah, no, pues es RAN menos C. Eso sí, el N21 se lo ha distribuido. Si probamos P, ¿el problema? Si probamos con S-RAN menos N1 menos C21. ¿Menos cuánto? Menos... C de 21. 21. Cost time. Ahí estamos reservando un proceso con 21 núcleos. No hay nodos que tengan 21 núcleos en la partición Slims. Por lo tanto, dice que la configuración que se está requiriendo... No está disponible. Ojo, y aquí también lo digo por la parte más de los administradores. Este error lo da porque nosotros lo hemos configurado así. O sea, en el S-RAN nosotros le decimos, oye, cuando intenten usar más recursos de lo que es disponible, da un error, porque se podría encolar de manera infinita. Eso también es un detalle. O sea, es bueno que al usuario le dé un error, si no el trabajo entra y nunca va a procesarse. Ahora, en el ejercicio 2... En el 1, ¿qué ocurre cuando ya lo hemos dicho? ¿Qué ocurre si no se especifica la partición? Claro. Creo que está claro que es obvio. Se ejecuta la partición por defecto. ¿Qué es? Es el info. ¿Y cómo se ve la partición por defecto? S-info y ya creo que las particiones que tengan el S-info. ¿Podría ejecutar S-info, por favor? ¿Disculpe? Ejecutar S-info. Ah, el S-info, ya, perfecto. Y ahí salen las primeras... Con el asterisco, por el nombre S-info. Y ahora, si lanzamos con... Yo creo que Martina no lo escucha, no sé si lo han escuchado antes. Si lanzamos con N21, ¿se ejecutará o no se ejecutará? Igual lo respondimos acá, pero no sé si se oye por el micrófono. Yo escuché por lo menos, pero que lo termine Martina. No, es N con N21 me dijiste, ¿no? No, no, no. Antes de ejecutar la pregunta, antes de lanzar, ¿crees que se va a ejecutar Martina? ¿O crees que no? Sí, yo creo que sí se va a ejecutar con N21. ¿Y cuál es la diferencia? Que en primera instancia quizás va a agarrar esos procesos, N que es como la cantidad de procesos, en ese nodo. Entonces va a haber como la capacidad o la disponibilidad, y después si no hay ciertos disponibles, ¿lo va a poner en otro? O sea, la diferencia es, con el C21 estamos diciéndole que haya 21 núcleos, 21 cos, en un mismo nodo. Lo cual no sucede. Con N21 lo que le estamos diciendo es que queremos lanzar 21 procesos iguales, los cuales los podemos distribuir entre los 2.640 núcleos que hay disponibles en la partición Slims. Así que los va a acomodar como mejor sea posible, pero sí hay 21 núcleos disponibles en esa partición. Por lo tanto, sí va a poder lanzar. Y se van a lanzar 21 procesos iguales, los cuales podrían estar en dos nodos, de manera mínima y podrían llegar a estar en 21 nodos distintos, dependiendo de los recursos que haya disponibles. Nosotros lo tenemos configurado para que lo agrupe lo máximo posible. Por lo tanto, va a intentar agruparlo y utilizar el mínimo nodo posible. También es parte de la configuración que nosotros tenemos puesto en Slam. En este caso, por ejemplo, ¿qué sentido tendría...? O sea, yo sé que con estos NEN no tiene mayor asunto, pero ¿qué caso práctico tendría el NN21, por ejemplo, en vez del C? Porque el C es un proceso que está corriendo con 20%. Yo soy, quiero hacer, no sé, un análisis de alguna variable para un modelo matemático, por ejemplo, no encuentro todo el sentido. Pero correr 21 veces la misma cosa no encuentra sentido. Entonces, ¿en qué caso práctico tendría sentido usar el NN21 en vez del C? Entonces, mañana igual aquí lo veremos con lo que estamos aquí presentando y con más detalles, pero igual respondo para los canales de moto. A ver, la idea de utilizar un N mayor a 1 es para principalmente lanzar tareas MPI. Tareas que se usan, al final hay paralelismo entre distintos procesos que trabajan de manera conjunta para producir un resultado. Entonces, el N mayor a 1 principalmente es porque estamos utilizando MPI. Si nuestro programa no utiliza MPI, el N va a ser 1. ¿Con MPI con el C no va a...? O sea, con MPI el C no tiene sentido. Bueno, el MPI, nosotros, igual ya digo, solo vamos a ver mañana con detalle, así que casi mejor hacerlo mañana, pero respondiendo a la pregunta, con MPI, cuando nosotros utilizamos el parámetro C mayor a 1, no hay ninguna diferencia, porque en MPI lo que nosotros estamos lanzando es procesos. Si nosotros queremos lanzar 10 procesos MPI y ponemos menos C, 10, lo que estamos haciendo es lanzar un único proceso con 10 hilos, de los cuales uno va a estar computando y nueve van a estar ociosos, completamente ociosos. Así que lo único que estamos haciendo es malgastar recursos. Pero eso es parte de lo que es del curso avanzado. Ahí estamos viendo cosas que no son de este curso. ¿Una consulta? ¿Sí? Estaba leyendo el texto acá, dice que la partición Slim, que ya lo mostraron, pero solamente para entender, dice 133 nodos, 32 nodos, 20 CPU, 46 GB en RAM. ¿Esos 20 CPU y esas 46 en RAM es lo máximo que le podría pedir por tarea? Porque si tú multiplicas 132 por 20, te da el total de la partición y te da el total de RAM. ¿Así debo entender esta información? Sí, eso sería el total de la partición, efectivamente. Pero cuando dices... Y si tiene más recursos, podrías asignarle esa cantidad de recursos dentro de la partición. Existe configuraciones que si estás solicitando mayor cantidad de RAM, cierto límite, no recuerdo cuál es el máximo ahora en estos momentos, te recomienda lanzarlo dentro de la partición en la archa. Ya. Entonces, esos 20 CPU o 46 en RAM es lo máximo que yo le podría exigir al Slim para una tarea, por ejemplo. Claro, que si es una tarea que va a ser secuencial, efectivamente. Ah, ok. Ok, gracias. Bueno, el ejercicio número 2 era el lanzamiento de tareas. Martina, ¿podrías ver la ejecución de tus scripts? Primero, ver el contenido de ellos y otra parte de su ejecución. Ya. Dame un segundo. Esa, ¿cómo la veo con el... para visualizarlo en screen? Puedes utilizar un nano, un editor de texto, o BI, si debe ser también. Ah, pero tendría que salir de acá, ¿o no? No, no es necesario. Puedes ejecutar el S para ver el contenido de la clase de tu cartel. ¿O no alcanzaste a hacer el ejercicio 2? No, el ejercicio 2 lo avancé muy, muy poco. Ya. Bueno, ejecuta el S para ver qué es lo que mantiene. Tu cartel. Ya, entonces pongo acá en la línea, ¿qué comando? L, S, de listar. L, S. Entra. Ya, ahí hay unos scripts, no sé si serán tuyos esos scripts. Pero de lo contrario puedes crear un nuevo script. Tú lo habías avanzado, ¿no? No, solamente había puesto como de notas los comandos como ponerlo, pero no, no lo avancé acá en el terminal. Ya, entonces puedes ejecutar el comando nano y pones el nombre de las scripts. Nano. ¿Correcto algún editor de texto? ¿Vienes así? Eh, me voy a poner el ejercicio 2. ¿El ejercicio 2? Ah, sí. Ya, súper. ¿Enter? Sí. Ya. ¿Ya no puedes escribir el ejemplo que se mencionó previo? Comienza con el numeral, signo de exclamación. Ay, 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 ya, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ok. Voy a hacer un... Un esgache. Ok, corre. ¿Puedo ver el nombre? La dejamos en Slim, ¿no es cierto? Sí, en Slim. Ya, súper. Ejecutar la versión Slims, reservar un único core. Ya. Sería list batch menos segundo. Menos segundo, sí. Y después ejecutas el comando estrés menos segundo. Bueno, acá le pongo como lo mismo que aparece en... Puedes agregarlo, pero para efectos del ejemplo no es necesaria la salida estándar, ni... Ni la del error. Claro. En el fondo vamos a ver la información. Así que perfectamente. Ya se ve. Tres menos segundo. Acá tres menos segundo, ¿o sí? Tres, tres, como en el estrés... Ay, 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 ay. Sí, en realidad sigue. ¿Sí? ¿Correcto? Según. Menos c uno. Ah, c uno. Espacio segundo. Ya, perfecto. Entonces ahora lo guardas con... Control X. Control X. Comand X. O comand X. Si tienes un mat, es comand X. Efectivamente. No, me arroja error. Me suena como... Control. No, es con Control. Es con Control X. Ay, ay, ay. Me pareció... No sé si ven la pantalla. Sí. Tienes que indicar que sí. Que guarde las modificaciones. Enter. No, no, ya. Y ahora puedes ejecutar Sbatch. Espacio. EJ2. Espach. Espacio. EJ2. Ok, muy bien. Entonces las preguntas son... ¿Cuánto tiempo estará esta tarea en ejecución? ¿Qué comando puedo obtener información acerca de la tarea en ejecución? ¿Y cómo puedo cancelar mi tarea? La primera depende de la partición. Que estamos como en Slims. Entonces sería máximo 30 días. Claro. Como es una cuenta de estudiantes, tiene un límite de 3 días. Ah, ya, ya. Los usuarios, en modo estándar, son 30 días máximo. ¿Qué comando puedes utilizar para ver la información de tus tareas en ejecución? SQ? SQ? Correcto. ¿Lo ejecuta? Por favor. Ahí vemos que tienes dos tareas en ejecución, ambos en el nodo CN129. ¿Y qué comando podrías utilizar para cancelar? S-Cancel, creo que se llamaba. Y antes de pasar a S-Cancel. Ah, bueno, también está el... Hay otro comando en ahí para obtener información. No sé si está en el site posterior. Y nos estamos adelantando un poco. Sí, está el comando S-Ctrl-Show-Job. Lo escribo con el ya. Ya, porfa. S-Ctrl. Sí, S-Ctrl-Show-Job. Y el número del job ID que tú quieras ver. Ahí salen todos, pero podés que sigan un job concreto. Ah, salen los dos, claro. Sí. Y ahí lo importante ahora, la pregunta respecto antes es el time limit. Que ahí se puede ver en la 1, 2, 3, 4, en la quinta línea de salida de intentado. Ah, perfecto, ya. Y ahí se ve que duran tres días. Y eso es por un límite que está en la QOS. Un límite a nivel de usuario. Ya, perfecto. Lo normal, todos los usuarios tienen 30 días, salvo justamente los estudiantes. Las juntas de estudiantes que tienen un límite menor. Entonces, para poder cancelar una de esas tareas, ¿qué comando podés utilizar? S-Cancel. Correcto. Pero aquí tendría... Si pongo ese cáncer, se cancelarían las dos. ¿No es cierto? Como todo. No, si quieres cancelar todas las tareas de tu usuario, que en estos cursos es lo normal que se quiera hacer. Ese cáncer menos U y el nombre de tu usuario. Ah, ya, ya, ya. Pero de lo contrario, si por ejemplo quiero solamente cancelar una, ahí tengo que poner el número del job, ¿o no? Como de la tarea que quiero cancelar. Solamente el número del job, efectivamente. Por ejemplo, si quiero cancelar esta que está acá, sería así, ¿no es cierto? ¿Se cance? Correcto. Ah, ya, súper. Ahora, si ejecutas ese queue, ¿vas a ver el listado actualizado? Ah, una sola, la otra. Una sola. Afecteado. No iba a comentar una cosa de manera interna, pero ya igual lo comento de manera general. Se pueden mandar señales para cancelar tareas, si se rehusan a hacer cancelar. Se podría poner ese cancel, el menos ese nueve y el job ID para cancelar una tarea con esa señal. Ah, ya. Es como si le utiliza. Sí, un kill menos U. Ah, sí, un kill menos U. Bueno, y ya habíamos ejecutado un comando que nos va a servir para responder esta última pregunta, que es, ¿qué comando te permite conocer el estado de las particiones? Ay, el que lanzamos es, a ver. ¿Este igual permite conocer? El SQ permite conocer el estado de tus tareas, no de las particiones. Ah, ya, ya. ¿Ese info? Ese info, efectivamente. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si en el comando yo le doy insinciones diferentes a las que yo compito en el script? Por ejemplo, en el script yo coloco ese batch y el número de COS 5. Pero en el comando le doy guión CBI. Eso, o si se logra ejecutar correctamente, va a entrar en un cuadro de sobreutilización. Tanto la sobreutilización como subutilización de recursos son candidatos a hacer tareas canceladas durante los procesos de monitoreo. ¿Eso se hace de manera manual? Hay algunos scripts que permiten el monitoreo automático de las tareas. Eso lo van a ver con Pablo. Y también dentro de las tareas de nuestro equipo de quienes hacemos la capacitación y damos soporte, también tenemos que estar atentos cuáles son las condiciones que está el plástico. Así que revisamos algunas tareas. Si un nodo parece que tiene un 130% de carga, revisamos el ecuador específicamente del nodo. Ah, tal vez aquí está con mayor carga. En el caso de que tú asignes menos memoria y tu programa requiera más memoria, vas a tener, por ejemplo, un error de Aurof Memory. Y tu tarea va a fallar prácticamente al inicio. Bueno, Martina, muchas gracias por compartir. Vamos a ver que compartan más tardecito. Ok, gracias a ustedes por ayudarme igual. Si pueden dejar de compartir, te lo voy a dejar de compartir. Ya. Y si no te lo veas, compartimos. Hacemos el ejercicio 2. Ahora vamos a monitorear tareas con H&M. Bueno, una de las cosas que mencioné al inicio es que los usuarios solamente acceden a los nodos de logro. Y aclaro uno al cual. Pero ¿cómo puedo yo monitorear una tarea con H&M? Una vez que yo tengo una tarea en ejecución, que se esté, para que la ronda más, ejecutando en un nodo, por ejemplo, CN129, voy a poder ejecutar SSH al nodo en donde tenga mis tareas. Entonces, si mi tarea en ese proceso finaliza, esa conexión muere y me vuelve a dejar en las máquinas de la startup. Entonces, si yo tengo mi tarea, por ejemplo, el comando stress que estábamos ejecutando, que va a durar por tres días, yo perfectamente podría ejecutar un skew, ver en qué nodo está, CN129, ejecutar SSH-CN129. Me va a abrir la contraseña y pide eso la contraseña del virus. Vamos a hacer un ejercicio de esto. Si quieren ir adelantando, no hay ningún problema. Bueno, vimos también que los usuarios necesitan crear escribas. Y el equipo de la MDH que se ha preparado, dentro de su wifi, un generador de script, que es un formulario web, el cual solicita la selección de partición, el tipo de tarea que vamos a ejecutar, si es secuencial, si es FOMNMP, si es NDI, el correo electrónico, el nombre de mi tarea y los recursos que vamos a asignar. Quienes quieran mencionar la página de wiki.nvh.cl van a ver que hay un enlace en la barba izquierda de su pantalla hacia el generador de script o pueden visitar el enlace directamente que está acá. ¿Qué me permite esto? Este formulario contiene cierta inteligencia que permite, al momento de seleccionar una partición, que los valores de los números de los procesos, la memoria máxima utilizada por cada nombre, el signo automático. Y opciones que quedan juntos debajo de la pantalla, que no se vea nada para que lo demuestren un poco, permite realizar la carga de módulos y nos va a ir permitiendo al usuario copiar, pegar y ejecutar. ¿Por qué no mostramos esto al inicio? Porque necesitamos concentrar a los usuarios esta información, el correo electrónico, los archivos de salida, el archivo de errores, el nombre de la tarea y la asignación. Y saber qué es lo que están asignando para que comprendan qué medio va a hacer. Ok, muy bien. Ejercicio número de veces. Vamos a ver si quieren utilizar el tinerador de script o pueden utilizar su editor de texto referido. Vamos a lanzar un script para lanzarlo con Sbatch con las siguientes consideraciones. La partición al lanzar es Slims. Nuevamente. Vamos a observar un nodo completo. Y vamos a ejecutar el comando menos C40 menos T 10 N. Necesitaremos una vez que la hacemos nuestra tarea verificar en qué nodo se encuentra en ejecución vamos a acceder a este nodo mediante SSH y vamos a ejecutar la sección. Y vamos a ver cómo se comporta en el recorrer. Vamos a ver cuántos procesos se están ejecutando cuál es el porcentaje de uso de cada proceso y cómo sería la manera correcta o más eficiente de lanzarlo a crear el siguiente que cada proceso se ejecute a un 100% o al menos más cercano a un 100%. Y vamos a tener que explicar qué es lo que pasa entre los puntos previos a su lanzamiento. Voy a dejar de compartir para que vuelvan a compartir pantalla. Martina, si quieres compartir tu pantalla para que realicemos el... Abro lo... Quizás intento generar el script desde la página que enviaron. Bueno, pero recuerda compartir tu pantalla. Sí, sí, sí. Consulta, la idea sería enviar el ejercicio con la máxima cantidad de núcleos del nodo, ¿no? Claro, en un único nodo con máxima cantidad de CPU disponible. Entiendo. Ya, puse Slim. Ya. Este estaba por defecto. Ya, excelente, sí. Aquí puse mi mail. En nombre de la tarea le puse ejemplo 3. y para acá abajo no sé si tendré que modificar algo, pero creo que no. Mira, ahí vamos a necesitar posteriormente que modifiques el menos C1, pero puedes copiar actualmente el script, haces clic en copiar y ahí puedes hacer un comand C para copiar el contenido. Ya. para poder copiar en la terminal. En la terminal. Ya voy ahora a compartir la terminal porque estaba compartiendo la pantalla completa. Y cuando se seleccionan si son OpenMP o MPI también se empiezan abriendo distintos campos del formulario para su edición. Ya, como era un script hice como, o sea, no sé si está bien, pero seguí, puse Nano para poder ponerlo acá. Sí. Y acá guardo esto, ¿no es cierto? Pero... Sí, ahí tendría que ejecutar el stress menos C40. ¿Acá mismo? Ahí sí. Sí. Recuerda que el menos C va junto. ¿Todo junto? Sí. Menos el guión guión C es junto. Ya, perfecto, perfecto. Ahora sí entendí. lo lamento. Y guión T espacio 10M ¿Ah, 10M? Que ahí aparece en la... Ah, bueno, sí. Si hay otro valor también lo puedes colocar. Y recuerda que el parámetro de menos C de S-Batch tiene que ser 20. Ah, ya. S. Ah, no, no, no. Quiero verme. Tienes que usar las teclas de cursor de tu teclado. ¿Con los flechas arriba? Sí. Menos C 20. Ok. ¿Ejecu... Pongo Enter? Claro, y ahora control X y guarda la modificación de tu script. Acuérdate, espérate que 3 termine con 2 veces hasta el final. ¿Cómo le pongo cancelar? No sé qué ponerle aquí porque ya le había puesto cómo guardar. Dile que sí. Ya. Sí, dile que sí. Y a Nano Sí, pero haz un Ls, por favor. Ls. Ya, el archivo que escribiste se llama yes. Escribe nano espacio yes. El estrés es con dos S. Tienes que ir con tu flecha del teclado abajo y le agregamos la... Perfecto. Ahora control X Sí, Y. Antes de utilizar porque igual me estás haciendo aquí una pregunta que igual creo que interesa. Me comentan si es que no va a funcionar porque hay un menos T40. Porque antes veíamos que con T40 no iba a funcionar. Antes de ejecutar, que obviamente es lo siguiente que damos antes cuando salgamos de acá. ¿Qué pensáis? Pues, ¿sabes? Porque el menos T es diferente al... Sí, lo va a ejecutar. Esa es la respuesta correcta, efectivamente. El menos T40 que hay abajo en el estrés es un parámetro distinto que el de reserva del menos T20 que hay arriba. El menos T40 que hay abajo que podría haber... El programador que diseñó estrés podría haberle llamado menos T, menos X, menos cualquier cosa. lo llamó menos C casualmente como el C20 que hay arriba. Pero lo que está diciendo abajo es lo que va a ejecutar y lo que está diciendo arriba es lo que va a reservar. Que debieran de coincidir, pero en este caso obviamente no coincide. Ah, ya, super. Entonces, si guardas tu archivo puedes presionar directamente en Enter y vas a tener que ejecutar S-Batch Yes que es el nombre de tu taca. Ah, ya, ya. ¿Así? ¿Está bien? Sí. Ok, muy bien. Ahora tenemos que ver el estado de tu tarea. Puedes ejecutar el comando S-Q para ver el estado de tu tarea y se encuentra en ejecución en el nodo CN 005. Ah, perfecto. Va a poder ejecutar desde ahí S-C-H CN 005. Va a pedir la contraseña de tu usuario. ¿N-S-H? ¿Sí? S-S-H ¿Cómo accedo? S-H. Ah, ya, ya, perfecto. ¿Y acá? CN 005 que es el nombre del nodo. Esta es la única forma que podemos acceder a los nodos cuando tenemos tareas en ejecución en ellos. Y esto permite el monitoreo de nuestros taca. Ahí tienes que indicar que Yes. Yes. Te va a pedir tu contraseña. ¿Mi contraseña de mi computador? De la cuenta de estudiantes 01. Ah, ya, ya. O déjame verla en el chat. ¿Qué raro? Y eso que ahora la hice sin... Ah, terminó el trabajo. ¿Terminó el trabajo? Sí, míralo. Sí, no, el password está bien, el tema es que todos los nodos están limitados a que no puedas entrar si no tienes trabajo corriendo. ¿Puedes editarle el archivo Yes nuevamente? Sí. Deben estar 10 minutos. Ah, debe estar 10 minutos. No sé. Ah, dice, tiene que ser T10M. Vale, vale. Sí. ¿Recuerdas las flechitas? ¿Llegas hacia abajo? Sí, sí, sí. Ahí sigue, ¿no? Claro, 10 segundos, ya tenía 10 minutos. Claro. O sea, control X. ¿Es mi rega? ¿Es batch Yes? Y SQ para ver en qué nodo se está ejecutando la pelea de una 351? En el 6. En el 517. Sí, y tu contraseña. ¿Pudieron ejecutar y acceder al nuevo máscara? ¿Lo gustaron? ¿Ejecutaron el acceder? Pero no me acuerdo. ¿Ese es cosa? ¿Ese es cosa? ¿Cómo es la manera? Ah, no es. Apareció eso. Es distinto. Ya no me arrojó. Mira, si te das cuenta, dice CN117. Por favor, ejecuta el cheto. ¿De qué es donde comienza la diversión? ¿Qué ejecutó? ¿Qué ejecutó? H, top. Wow. Aquí tenemos los procesos que están en ejecución. Si hubiesen más tareas y otros usuarios también ejecutando, veríamos ahí la lista. Podríamos filtrar con, si presionas la tecla U, si presionas la tecla U, puedes filtrar con el nombre de usuarios, pero aquí no va a ser necesario. Solamente lo estoy en uno. aquí lo importante es ver la columna de CPU que tenemos acá. Vemos arriba como todas las CPUs están en un 100%, pero cada uno de los procesos se aproxima, o en algunos casos logra superar el 50%, en algunos casos está en un 33%, 85%, 41%, 50%, y aquí tenemos, no lo podemos contar uno por uno, pero tenemos nuestro comando es 3-C40 por 10 minutos. ¿Cada uno de estos procesos se está ejecutando de forma óptima? Yo diría que no, porque está, hay un cambio de contexto entre cada una de las tareas para poder ejecutar estos 40 procesos de estrés y nosotros solamente tenemos 20 CPUs. ¿Se entienden? ¿Queda claro? Eso, la verdad, la última parte que mencionó no me quedó muy claro como el fin de lo que realizamos. Ya. Cuando estamos ejecutando estrés menos C40, le estamos pidiendo que estrese la CPU en el doble de veces de la CPU disponible que tenemos en este nuevo. Por eso el porcentaje de la columna CPU del H2 se aproxima siempre a un 50%. Ah. En un 55 veo un 37 veo un 49 veo un 62 esto no es la forma óptima en que debería estar trabajando nuestra tecla. Si puedes salir con la tecla Q si no me equivoco. Igual no sé si le quito porque tú salí hace un momento pero si os dais cuenta la carga máxima entre todo debiera sumar 100% el total de 20 lupios eso es lo que tiene. así que esos 100% se está dividiendo los porcentajes que veíamos como no sé si lo comenté a este o si lo metas así. Hacemos el cambio de contexto que por eso está dividiendo la porcentaje. Bueno si volvemos si ejecutas el comando exit para volver a la extra loop ¿Eso? Correcto Ahora ejecuta nuevamente nano con tu script que se llamaba y vamos a ejecutar stress menos C20 abajo. Ah ya perfecto ahora me imagino que los parámetros van a estar mucho La asignación de recursos va a coincidir con lo que nuestro programa está necesitando previamente la tarea estaría siendo estaría utilizando más de lo que se está asignando podría ser una tarea para ser cancelada por nuestro proceso monitoreo pero en este caso menos stress menos C20 por favor se pueden guardar y volver ejecutando el comando es batch y el nombre del escape y ver en qué en qué nodo se encuentra ejecutando la tarea que termina en 3 y 5 tendríamos que cancelar alguna de las tareas si pueden cancelar las tareas previas y la ya no puedes copiar y SQ nuevamente para ver la tarea 6 y 5 ahí le le dio el CN 129 no 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 el 117 117 por favor accede nuevamente al SSH CN 117 que deberíamos ver ahora en el HT mi password veríamos un 100% en cada proceso veríamos 20 procesos cada uno acercándose idealmente un 100% una consulta si si yo dejo el mismo comando como estaba inicialmente el S3 con C menos C40 y agrego en la instrucción de arriba en ese batch el N task por node 1 no cambian nada se sigue subutilizando el recurso del claro estarías agrupando todas las tareas en un solo nodo con el N task por node todo en un único nodo estarías agrupando todo en un único nodo y cada nodo de la partición slim tiene un máximo de 20 a menos que lo lances en la partición general que tiene 44 y ahí si estaría estaría usando las 40 que solicita es 3 cercano al 100% entonces ahora ejecutamos Htop y vemos cómo se está completando nuestra tarea acá sí Htop correcto y ahí vemos claramente ahí la de procesos vemos que cada CPU en la parte superior está en un 100% y la columna CPU porcentaje se acerca a lo ideal en un 100% llegando a un 99.9 98 100 y así se logra entender la diferencia de la tarea la asignación de recursos es considerablemente diferente o sea que nosotros pedimos que se estén ejecutando por eso es necesario que los usuarios conozcan y sepan dónde lanzar sus tareas qué cantidad de recursos van a necesitar y tener esto así es lo idóneo en nuestro caso gracias Martina por compartir su pantalla que veo que quedan preguntas acá para abortar como esta misión era con Q ¿no es cierto? con Q correcto ya perfecto gracias y nuestra tarea va a estar en ejecución durante 10 minutos que es como 3 menos de ah ya ok el generador es que está por debajo se ve reflejada en de hecho es necesario si hay modificaciones sobre la cantidad de recursos que tienen cada para acción es necesario posteriormente verificar si hay que aumentar o disminuir estos valores dentro de los programas secretarios en el cual tenemos ciertas divisiones en lo que lo dice el público también en el sistema ¿no es cierto? una consulta cuando uno prepara el script ya para correrlo con el S-Batch de no colocar ningún valor en NC o en Task Per Note por omisión se toman todos esos 3 parámetros perdón esas 3 opciones iguales a 1 en efecto perfecto si no lanzo si no ejecuto un menos n x va a ser un único proceso va a ser n igual a 1 c igual a 1 n task per note igual a 1 y también como estamos viendo si no indico la cantidad de memoria que voy a necesitar por defecto voy a asignar un gigabyte de ram perfecto ok gracias aquí hay un cuadro si bajaron la presentación tal vez lo vayan a ver un poco más claro que acá no nos acompaña tenemos el comando system y vamos cgtop espacio menos m pipe el grep y el job id y nos va a indicar también la memoria ok este es un comando informativo que puede ser útil cuando estemos ejecutando algunas tareas bueno este paso al ejercicio ya sabemos entonces como asignar memoria memper cpu sabemos como generar nuestros scripts de forma manual el generador de script nos integra la ayuda sabemos cuáles son las particiones por defecto los valores por defecto también y esto nos lleva a nuestro ejercicio 4 este script que deben lanzar con Sbatch por lo tanto en este modo interactivo deben tener las siguientes consideraciones la partición es la que hemos estado utilizando que es la partición por defecto no vamos a asignar memoria RAM en esta primera interacción de este ejercicio cuál es el valor por defecto que le asigna nuestra tarea un gigabyte ¿cierto? ¿un gigabyte resultado? por segundo por segundo y vamos a reservar un único correo bueno deben enviar un correo electrónico cuando la tarea cambie si utilizamos el generador de script el generador de script lo va a hacer por nosotros para colocar los datos que le hemos ingresado en el formulario y vamos a ejecutar el siguiente comando también el ejemplo es el comando S3 esta vez con otras palabras y vamos a ver qué es lo que sucede va a ser necesario revisar el log de salud y tenemos que responder qué ocurre con la ejecución cuál es la razón algún voluntario para compartir su pantalla nadie nadie ya yo puedo compartir nuevamente muchas gracias Martín es la clave estaba esperando a ver si hay más quería pero no hay problema ya voy con el terminal entonces o lo hacemos primero en el generador de script voy directamente al terminal si quieres ya perfecto a ver voy a salir este lo hice en el generador de script ya estaba viendo como el recuerda recuerda que el member cpu no debe estar asignado puedes comentarlo si quieres agregando un símbolo numeral al inicio o puedes borrar la línea completa le falta el menos c claro puedes borrar la segunda el ntask por no dejarlo con menos c1 y el menos n1 también ahí sí no es cierto el ejercicio el comando la ppt cuál cuál seguía acá que eso lo que recuerdo que hay de la ppt tengo es guión guión vm guión bytes con y bytes espacio dos mil cuarenta y ocho m mayúscula menos guión t al guión es al guión t 15 m mayúscula cuánto va a durar nuestra tarea 15 minutos ok veamos qué es lo que pasa si grabas y ejecutas esta tarea veremos qué es lo que ocurre pero quiere control x guardar a ver una vez pasa sí que no me se me quedó pegada la terminal creo no me guarda el control x como adelante si pongo enter y tampoco nada no se mueve no se mueve no se mueve también el cursor como del script y tampoco mueve nada puede una nueva terminal de 0.ss se ha hecho nuevamente al clúster ahí sí ahí te responde ahí sí ya que le pongo le puse como escape le pongo no creo que voy a tener que hacerlo de nuevo no sé si se guardó no sé si acaso voy a ejecutar el de eso para ver que lo que es recuerda colocar los parámetros menos o y menos e que son los archivos de r no 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 lo guardo ya entonces tendrías que Martina volver a editarlo ya voy a copiarlo acá del script le ponen un menú automático entonces son los antiguos comandos del 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 que igual que usa para ver el es justo también sale en la época aquí la que es para que ¿Alguien sabe o tiene alguna funcionalidad por ir con la entusiasmo? Ya, ahora sí funcionó. Ahí está. Ok, entonces veamos qué es lo que ocurre si ejecutas skew a la vez en las todas las paredes. 428. En el CN051. Ya. ¿Puedes volver a ejecutar skew? Ok, ya no está. Como pusimos el parámetro de salida, vamos a ver cuáles son los archivos que tienen dentro de su nombre. Yo midé 24715428. ¿Puedes hacer un ls por favor? Ahí está. Es el ej4.24715428.err.au. ¿Los identificaste? Eh, 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 eh. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué pasa con ese? ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedes ejecutar? ¿Puedes ejecutar el comando cat? ¿Y el número del archivo? ¿Cat? ¿Cat, así? Sí, espacio. Sí. Y veamos qué es lo que te arroja el ej4. Underscore. Lo puedes copiar con el mouse, si quieres. Es el del error, ¿o no? El de la salida. Vamos a ver los dos. Ya. Ok. Aquí tenemos la información de qué es lo que ocurre. Vemos que indica un mensaje de kill error, por ejemplo. Y lo que nos interesa es la última línea donde dice, SLAM step D. Error. Se detectó un evento OOM kill. OOM kill es de out of memory. Ah, ya. ¿Por qué sucedió esto? ¿Quién me pudo responder eso? Si estás queriendo consumir mayor cantidad de las ramas de la dieta suficienta. ¿Y cuánto es lo que asigna SLAM por defecto? Un giga. Un giga. Un giga. Un giga. Entonces, ¿cómo podríamos editar el archivo ej4, si no me equivoco, el que ejecutaste? Sí, ej4, sí. ¿Para que funcione correctamente? Asignándole memoria. 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 ¿Lo editamos, entonces? Ay, no escucho nada, parece que me caí. No, yo te escucho. Yo te escucho acá. Sí. Gracias. Gracias. Pero parece que perdimos el audio de allá en la... Sí, al parecer. No escucho nada. A ver, déjame ver. De todas maneras, abre el archivo. ¿Cómo te estaban intuyendo? Con nano. G4. 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 Ah, un espacio ahí. Un ente. Yo no sé manejar nano. Ese batch. parece que no vuelven los de allá yo la hice parece que se volvió a ver claro pero mem por note percpu es mem percpu igual ahora si lo escuchamos creo ya 2048 creo que es no no 2048 que es lo que estaba solicitando ya creo que ahí estaríamos veamos si funciona habría una consulta cuando se coloca mem por cpu asume por omisión en megabyte o por gigabyte en la instrucción es por megabyte megabyte correcto pero uno no es necesario agregarle el sufijo cierto el sufijo m no no es necesario en esta ocasión ok ok gracias están haciendo una pregunta acá igual la resuelvo para todos Martina no sé si podías abrir el script un momento ahí va gracias el compañero aquí lo que había hecho en vez de imaginemos que no está en la línea de memoria en ese script y lo que ha hecho es ponerle menos c2 presentar dos núcleos para que en este caso se reserve más memoria RAM y ver si así funciona pero me dice me ha vuelto a fallar ¿por qué? y es un poco lo que se ha respondido antes entonces básicamente igual desde el fondo yo le he estado en este momento si tú reservas esto con c2 lo que estás haciendo es reservar dos veces lo que se sepa por defecto y si reservas si se reserva un giga por defecto te estás reservando dos gigas dos mil cuarenta y ocho pero en este caso de hecho son dos mil megas o sea porque son múltiplos de mil como está puesto en el exam así que está reservando dos mil no está reservando dos mil cuarenta y ocho megas por lo tanto al final se acaba cancelando porque es realmente el mismo motivo ahora bien ¿qué opináis de en vez de reservar con este parámetro de acá el mes de CPU la memoria reservarlo con el menos c? o sea ocupar más núcleos para que se deserrara el mismo tiempo el problema es que el comando de estrés probablemente porque el resto solo ocupa un CPU va a tener un CPU con dos higas va a fallar no sé si me encontraron una CPU con dos gigas al final lo que va a buscar dos CPU y dos gigas disponibles y los va a marcar como reservados ya nadie me lo pudo ocupar pero lo que se está haciendo mal aquí es que tú le estás diciendo dos CPU cuando mi programa solo utiliza una estoy quitando una CPU a alguien más que podría ocuparle entonces estoy reservando mal los recursos no lo estoy reservando de manera responsable estoy haciendo una subutilización de recursos porque si lo voy a utilizar un núcleo y el otro va a quedar totalmente hercioso para ocupar más RAM por lo tanto eso está no se debe hacer nunca está mal hacerlo y lo que se debería hacer es seguir reservando una única CPU pero más memoria RAM con el parámetro de los MES de CPU ah ya 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 pero una consulta ¿aló? sí escuchamos con lo que decía Ginés entonces si yo reservo supongo que yo no no sé lo que tú dijiste yo digo ¿qué tal si reservo dos? ¿soluciono el problema en la memoria? yo entiendo que no 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 pero por la razón de que si reservas dos núcleos se va a estar reservando dos mil megas y el programa requiere dos mil cuarenta y ocho realmente ocupa un poquito más de dos mil cuarenta y ocho porque el propio binario ocupa también un espacio en memoria es pequeñito pero ya ocupa un byte dos bytes lo que ocupe o sea un poquito más de dos bytes obviamente pero al final entonces de todas maneras ya digo nunca se recomienda eso uno sí podía hacerlo y podía funcionar en el caso de que pongamos mil quinientos megas y tú reservas de dos te va a funcionar sin problema pero está reservando una CPU que va a estar obviosa está haciendo a su utilización de recursos una sola utilización perfecta la CPU queda sin poder usarse por nadie por lo tanto se está utilizando mal con recursos hay que ser muy responsable de lo que se está reservando y lo que se va a usar deben de coincidir deberían coincidir siempre no tiene por qué coincidir porque uno puede manejarlo de distintas maneras y es responsabilidad del usuario que lo está ocupando los recursos ocuparlo bien y responsabilidad de nosotros como equipo del HPC vigilar que nuestro usuario ocupa bien los recursos perfecto ok gracias en tu experiencia ¿cuál sería mejor la ventaja en usar el MEN per CPU en vez del MEN solo? buena pregunta en mi experiencia de hecho es mejor utilizar el MEN menos MEN o sea estoy estuvimos discutiendo esto en algún momento y al final hicimos el cambio de hecho en el sistema gestor estaba anteriormente menos MEN y lo cambiamos MEN no estaba MEN por CPU y lo cambiamos por MEN MEN es toda la memoria que es asignada al proceso y a todos los recursos que y se dejó MEN por CPU exacto se fue el cambio si lo hicimos al de o sea teníamos antes menos MEN correcto y lo cambiamos por menos menos MEN por CPU porque uno controla más lo que está haciendo en base a la CPU que está en ese plano procesos no distintos va a recetar 10 gigas en cada uno de los nodos que se estén ocupando y si tus procesos ocupan 10 nodos distintos para ocupar 10 gigas en cada uno de esos 10 nodos por eso dijimos de pasar de menos menos MEN a menos menos MEN per CPU ya me he acordado el porqué del día pero entonces por eso ocupamos siempre menos menos MEN per CPU y eso sobre todo vino con unas modificaciones que hicimos para controlar el uso de memoria del usuario a nivel bueno no me meto ahí en el lugar luego podemos operarlo en otro momento porque está en el lugar ¿Tiene claro el ejercicio hasta el momento? Martina ¿Puedes ver en qué estado se encuentra tu tarea? con SQ mira en la tarea 446 Martina no sé si la escuchas hola sí 446 me he perdido un poco ¿dónde está no veo 446? sí el archivo 446 que está un poquito más arriba ah ya perfecto ¿puedes ver el archivo de error que te indicó? ya perfecto un LS y buscamos el 446 ah un LS ahí sí puedes ejecutar EJ4 y un bajo y el número del el 446 el 446 el 446 ahí está ahí en el 446 ah ya esta salida sí ¿puedes ver el terror por favor? sí ejecuta un cat por favor sí ok ¿qué pasó en ese proceso? ¿por qué falló tenemos un euro memoria tenemos la asignación de 2048 megas en los recursos de celular indicados y 2048 en el comando S3 pero ya también el comando S3 utiliza cierta cantidad de memoria no es suficiente claro sería ahí le podrías colocar tal vez 2100m 2300m en el parámetro de celular acá ¿no es cierto? claro si lo hagas con 2300 va a funcionar y creo que 2300 es lo que está en la respuesta de que lo entregan en el GitHub y con eso te va a dejar la ejecución funcionando sin mayor problema hay un comando que se llama watch w-a-t-h y permite ver los comandos entonces si uno ejecuta watch SQ el comando se ejecuta cada dos segundos y personalmente los encuentro ¿ah? ¿tira otro lado? ah no no es la tarea es que finalizan 4-6-3 la última ejecución tuya es la 24-7-1-5-4-6-3 ah ya 6-3-6-3 este sería ya 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 sí puedes ver tanto el como el error como el error ese ¿o no? sí ¿un cut? ay no y eso es correcto si no tenemos error significa que está en ejecución y si cambias el ERR por el punto out creo que también está vacío ¿entra? no sé ahí ahí hay información del del comando que está en ejecución ya vamos a continuar entonces gracias Martina por compartir tu pantalla gracias a ustedes ahí ahí está ok hasta el momento hemos visto ejemplos con el comando 3 el comando host de ejecución iniciativa ejecución pero ahora vamos a hablar del sistema de módulos el ¿no? ¿no? él nos permite tener varias aplicaciones y distintas versiones de las aplicaciones que vamos a necesitar nosotros estamos utilizando él y está disponible para diferentes arquitecturas de presión y aquí esto ya comienza a ponerse un poquito más interesante de lo que hemos visto hasta ahora él como nos gestiona permite la búsqueda con el comando ml spider y la palabra que yo estoy buscando por ejemplo w adverter walk como mencionamos acá o ml spider como vemos en el ejemplo de la depositiva y nos va a indicar todas las coincidencias que tenemos en el criterio de búsqueda puedo hacer un ml spider quantum ml spider a un sinfín de las aplicaciones que tenemos si pueden ejecutar las tareas pueden ejecutar directamente ml para ver cuál es el módulo o los módulos que tenemos cargados ¿y cómo cargo yo un módulo? ml el nombre de mi programa seguido por la versión en este caso en la diapositiva se ve que el ejemplo es ml python touch 373 lo cual nos va a cargar la versión 373 y no indicó la versión va a intentar cargar la última versión disponible del software que estamos mencionando si en nuestro caso tenemos python 3.10 punto algo y no indicamos la versión nos va a cargar la 37 por cargar la 38 el comando ml nos va a listar todos los módulos que tenemos un ejemplo posible es antes de cargar el módulo python ejecutar un python menos v v mayúscula para ver la versión de python o el comando witch para ver dónde está un ejecutable cargar un módulo y volver a ejecutar para saber qué es lo que estamos cargando y al mismo tiempo el mod como gestor de software permite que si yo cargo una versión ser lo suficientemente inteligente para decir hey tengo una versión previa la quito y vuelvo a cargar la siguiente aquí en el ejemplo que estamos viendo una vez que hemos cargado python 3.103 cargamos una versión anterior de python la 2.7.15 y nos va a indicar se ha realizado una modificación en la versión del software que vamos cargando y si ejecutamos ml vamos a ver que tenemos ml python 2z a diferencia de python 3.7.15 ahora cómo utilizamos esto para eso vamos a bajar el siguiente ejemplo que está disponible también en nuestra github de entrenamiento curso de introducción en ejercicios vamos a ver la producción de introducción y asociados acá tenemos el mlins probins vamos a necesitar descargar esta 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 script de python ¿ya? voy a cargar un segundo más para que lo puedan ver y vamos a tener que generar un script para lanzar un script de estos perfecto slide espero que lo puedan descargar revisar y volvemos a esta presentación vamos a hacer un script donde nuevamente vamos a utilizar nuestra partición de defecto por defecto utilizar la partición de slips vamos a cerrar un único web vamos a hacer una celda de memoria y vamos a cargar un módulo de python python 3.9.0 y vamos a ver que el gestor pasó hola ¿te puedo hacer una consulta? sí por supuesto en el contexto de python hay algunas librerías por ejemplo wrobi py que se usa que se usa en optimización que que tiene licencias ¿ya? ¿cómo sería en ese caso el manejo con el con la supercomputador tienen una licencia para estudiantes y otras que se compran obviamente pero en el contexto de la licencia ¿cómo sería ese en el caso de las solicitudes de software licenciado es responsabilidad de quien lo solicita entregarnos la licencia y hacemos la gestión necesaria para que solamente el propietario del software lo utilice ya perfecto eso es en términos generales para matra perre efectivamente ya si hay un usuario generoso que dice compré una licencia para 20 usuarios quiero que el NLH se lo utilice también es posible realizar esa gestión y ayudarnos con la instalación ¿y se cargaría de la misma manera como lo va a hacer en el ejercicio 5? o sea con un LM y todo eso en algunos casos es posible realizar esa gestión para que quede como un módulo disponible para cierto grupo de personas para que quede disponible para todo el universo de usuarios y también es posible que el usuario como por ejemplo con Python puede tener sus propias librerías bajo su cartera personal perfecto perfecto ok gracias ¿alguien quiere compartir la pantalla? o estamos nuevamente con Martín hola Martín es la clave ya déme un segundito que estoy cargando el módulo estoy intentando ver si me funciona comparto el día acá copié del o sea tengo el código el comando que mandaron el link ese lo copio acá abajo nomás o como ahí abajo donde hay que ejecutar Python y nquins punto pi el nombre del archivo que deja ya y acá el nombre déjame es que solamente lo copié como directo tengo que guardarlo como en alguna carpeta o algo si tienes si tienes el script de Sbatch donde está el mismo script de Python basta con llamarlo nos recuerdo que cuando están dentro de la consola también pueden ejecutar por ejemplo cargar un módulo de Python en el Python 2 y en el Sbatch en el Python 3.95 y en ejecutarlo para cargar el script no el que tenemos cargado porque así así lo tengo y como que solamente copia acá pero tú me decías de que contás cargarlo con el nombre o lo puedo descargar no sé clic en rob ya sí clic en rob copia la url o puedes copiar la url y haces un W get en la consola ya me voy a me voy a ir a la consola entonces ya entonces copio como el link el que copié de allá o como lo pongo acá graba graba tu tu script ahora sal del script y en la consola no en el editor de texto pero este que puse acá como Python en el Queens eso lo borro entonces no no déjalo ir graba lo y sal de ahí después lo vamos a volver de ahí ya W W W get G E T espacio y copias la url si la copias usted la podría esperar ahí está enter ya eso te permite ese comando W get te permite descargar desde páginas web genial super si tienes un archivo una url un tarso W W y la url entonces si ejecutas ls vas a ver que tienes un nquins problem 3.10 hoy creo que no escuché se me fue un poco la señal disculpa el comando de listar ls Martina puedes ver el ejercicio 5 por favor y copiar el nombre del nquins es probable entonces pero lo veo como ah no entiendo a qué te refieres a que vea el ejercicio 5 el enano si entonces ahora ahí en python colocas nquins y el nombre del archivo que era que era el mismo en verdad como dame un segundo creo que así estaba o no probemos o por último grábalo ejecuta ls ahí me aparece entonces ahora puedes ejecutar el ejemplo 5 ah ya lo ejecutaste no está bien es batch y lanza el el skew y termina en el 497 vamos a ver 497 está en ejecución ejecuta el skew de nuevo por favor ya 12 segundos en ejecución vuelve puedes hacer un ls si quieres y ver qué es lo que está saliendo en los archivos de rock o de salida que era el 4 7 vemos el el out el out ya si vemos el out wow ya muy bien puedes ejecutar por ejemplo si tu tarea se demora mucho podrías ejecutar el comando tail de cola menos f así que vas a poder hacer un seguimiento de los archivos que van saliendo como es me lo puedes deletrear por si tail t-a-i-l ah ya i-r l l de cola t-r hay eso menos f me hicito ¿no? menos si ahí alguien se hubiese agregando más salida ahí el t-f te va mostrando constantemente la información para salir de ahí presionas control pero era al log no al el nombre del archivo ejercicio 5 al log que ve esta reacción así que es el un tail menos como al ¿cuál era ese? al sí ese mismo el eje 5 el out ahí o no eso eso perfecto entonces te va a mostrar y te muestra lo último que te va a mostrar en tiempo real la salida que va dejando el ejercicio que tú o sea en este caso la tarea que tú estás ejecutando te la va a mostrar en tiempo real si hubiera más salidas te va a mostrar la medida que se va actualizando ya super ahí recién vi que me habían ayudado en el chat no no lo había leído gracias es importante mencionar que en mis scripts yo voy a tener mis parámetros de Sbatch los recursos que yo estoy solicitando archivo de salida archivo de error seguido por los módulos que yo voy a necesitar los distintos módulos que voy a cargar por ejemplo netcdf portran wrf python las necesidades de cada usuario pueden ejecutar ml spider más el criterio de búsqueda para ver si está el software que ustedes necesitan si no existe se pueden contactar con soporte arroba en el hpc hacer solicitudes de software y vamos a intentar compilarlo e instalarlo para nuestros usuarios y así en su script va a bastar posteriormente el ml el nombre de mi software va a su versión para acceder a él queda claro el uso de los módulos este es el uso más sencillo hay más información también en la wiki sobre él Martina antes de que deje de compartir pantalla igual aprovechando justamente que se ve una cosa ahí dejate de compartir pantalla ¿tegué aquí compartir? sí ahí voy ahí voy ahí muchas gracias ahí ahora mismo lo que y esto es un problema que yo he generado a lo largo del tiempo sobre todo cuando hay un error hay dos archivos por separado uno de salida y otro de error generalmente esto no provoca nada de poder estar separado ahora bien cuando de verdad hay un error se pierde algo muy importante y es cuando se produce el error la temporalidad exacta en la salida cuando se produce el error al estar en dos archivos separados uno no sabe si después de haber generado imaginemos que tiene pasos 1, 2, 3 y se produce un error no sabemos si es después del paso antes o después del paso 1 o después del paso 2 y así entonces cuando hay un error yo recomiendo que cambiéis el menos o y el menos c básicamente que solo quitáis el menos c para que toda la salida incluyendo la salida de error se vaya también a la salida .o como se llame pero eliminar la línea de error básicamente la temporalidad que se produce el error es importante entonces ya digo por un tema que viene muchos años atrás siempre lo hemos separado aquí en el HPC pero si tuviera que hacerlo de nuevo y yo todos los generadores de script y todo quitaría la salida de error para no separarlo porque perder la temporalidad es importante luego no se puede separar ¿qué te pasa? si tú quitas las líneas creo que asume un nombre por defecto y vuelve a separarte porque yo no ando en el puerto ninguno de los dos que me deja como un guión el número de procesos lo sigue separando igual pero si tú le esfuerzas de hecho le podías poner menos E y también O pero creo que si tú le esfuerzas solo menos O y quitas el menos E la salida está y la salida de error van al mismo sitio podemos probarlo pero yo estoy así seguro que van al mismo sitio si el menos E está comentado y su está el menos E lo otro igual antes provocamos el que falla por memorias que es el archivo de error y salida lo otro que iba a comentar es Ronald ¿no? Ronald era intentado cambiar cargar este módulo de Python concretamente 3, 10, 4 Martina ¿podrías intentar cargar el módulo 3, 10, 4 de Python? ML Python Slash 3, 10, 4 eso lo pongo como en la nano del ahí en la línea de comando tal cual ah ya ML ML Python la P mayúscula la P mayúscula por favor Slash 3, 10, 4 3, 10, 4 3, 10, 4 3, 10, 4 3, 10, 4 4 4 gracias ¿Enter? Sí perfecto no puede cargarlo ¿por qué no puede cargarlo? y eso puede pasar con relativa frecuencia porque Python 3, 10, 4 está compilado con un un tool chain distinto que tienes cargado en este momento si haces ML y le das al intro por favor ML nomás ahí está perfecto ahí se ve lo que tienes cargado ahora mismo el módulo que tienes cargado principalmente es el que sale en el número 7 que es Intel 2019 y todo lo de antes son dependencias para poder cargar eso entonces el tool chain que tienes cargado es la versión 2019 de Intel y el módulo de Python 3, 10, 4 que existe y si uno hace un spider se ve que existe está compilado con Intel 2022.00 otro tool chain entonces para poder cargarlo habría que cargar Intel 2022.00 y ahí de quién se podría cargar el Python 3, 10, 4 y para poder saber con qué compilé con qué tool chain fue compilado habría que ejecutar ML spider python slash 3, 10, 4 ahí no sé si Martina si podría ejecutarlo ya entonces sería para ml espacio spider como araña python 3, 10, 4 python slash 3.10 pero python con la P mayúscula ¿no? correcto ¿así está bien? correcto y arriba del todo antes de gel se puede ver que está compilado con los compiladores de Intel 2022.0.1 entonces habría que cargar esos compiladores para poder cargar ese módulo ¿cómo están utilizando las dependencias del archivo para este módulo? o sea preguntan por aquí si es que estamos utilizando dependencias en los módulos que cargamos sí los módulos que cargamos se cargan con dependencias es decir por ejemplo si cargamos a ver uno que tenga bastantes dependencias el mismo python carguemos python está pensando en el pero no me sale ahora carguemos python por ejemplo ¿puedes presionar la tecla Q por favor? ya ahí está carguemos ya ML y espacio Y A D E así ya una E al final por favor intro no sé si la Y es mayúscula probé creo que era con mayúscula ¿no? Entra ¿así? sin la E intra ¿o no? Entra sí ahí está ya ahora ejecuta ML para ver qué módulos cargó wow muchos más sí eso dije Jay Jay tiene muchas dependencias así que se cargan todas las dependencias uno ha cargado solo el módulo que está el último el 70 y las 69 dependencias que hay antes son bueno son esas dependencias que se cargan automáticamente así que muchas gracias Martina muchas gracias de nada de nada una consulta ¿quién es? sí esa sugerencia que te estaba diciendo que en tu opinión no sería recomendarías no usar la opción menos C o sea eso quiere decir que si uno deja con la opción menos O te estaría mostrando las salidas de tu programa y si eventualmente llega a fallar también ¿dónde se perdió? ¿dónde falló el programa? correcto si es lo estaban probando aquí empíricamente y no sé si ya tuvieron respuesta pero que ellos recuerden y estoy casi seguro si tú solo dejas el parámetro menos O tanto la salida estándar como la salida de error se dirigen al archivo que hayas puesto en el parámetro de menos O lo recuerdo de cabeza y estoy casi seguro que es así pero igual habría que probarlo si no de todas maneras uno podría eventualmente decir menos O un nombre de archivo y menos C exactamente el mismo nombre de archivo ahí lo estás forzando seguro a que toda la salida estándar y error vayan al mismo archivo y ya digo siga una cierta temporalidad si me confirman que efectivamente solo poniendo menos O ya la salida estándar y la error van al mismo archivo ah ya está bueno está bueno ese dato gracias ya no por nada bueno hasta el momento hemos visto cómo ejecutar comandos de manera interactiva editamos algunos scripts ¿no es cierto? obtuvimos mensajes de error y mensajes de salida en el archivo punto out en el archivo de error unimos los mismos error el mensaje del estándar output y el estándar error en un único archivo descargamos archivos cuál es el límite que tengo yo como usuario para almacenar información para eso tendremos un archivo que pueden utilizar cada uno de nuestros usuarios que se llama uso disco donde la B está en mayúscula e indica el tamaño de la cuota asignada a cada usuario y su uso y el porcentaje de utilización este es un binario desarrollado que ustedes no nos conocen este es un script desarrollado por nosotros es un script desarrollado por debajo tiene que utilizar ciertas herramientas relacionadas con el almacenamiento que tenemos de IBM de Spectrum de Skype y esto era la herramienta más sencilla y útil y de fácil lectura que podíamos entregar a los usuarios las otras herramientas si se utilizan entregan otra mayor cantidad de información que puede no ser útil de buenas a primera a los usuarios y esto es lo que en el fondo les interesa saber cuánto he utilizado necesito más espacio necesito eliminar un archivo ¿ustedes desarrollaron el sistema de gestión o es una herramienta? ¿es del uso de disco? no la gestión de los usuarios y las cosas por ejemplo no pues se utilizan las herramientas libres disponibles del IBM de Spectrum para relacionarse con la cuota se asignó una cuota estándar a cada uno de los usuarios que existen formularios para solicitar los datos de 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 disco entonces existen otras herramientas de gestión que nos permiten tomar acción sobre los arreglamentos de los usuarios y también el sistema de dientes eso lo vamos a ver lo vamos a ver más adelante ahora vamos a hablar un poquito de eficiencia computacional esto va a ser un paso rápido respecto a esto hay una dentro de la wiki tenemos wiki.nl hpc slash escalamiento raios mayúsculas donde se habla un poquito más la eficiencia computacional tiene relación al comportamiento de un programa al ejecutarlo de manera paralela y eso significa que estamos entregando más procesos a un programa aquí empezamos a hablar de tareas que van a correrse en múltiples nodes y van a correrse en múltiples cores y nosotros buscamos un factor sobre el 0,5 vamos a tener una tarde más adelante respecto a esto en el próximo día esta eficiencia que buscamos es importante ya que un programa no se ejecutará en la medida del tiempo si se ejecuta en un doble proceso lo ideal sería que si mi tarea con un proceso utiliza un tiempo M al utilizar dos procesos hasta la mitad pero no ocurre así y esto también permite buscar un curso óptimo y eficiente de los recursos cuando nuestros programas comienzan a escalar nosotros debemos calcular la resistida y la eficiencia y posterior a eso nosotros empezamos a recuperar una línea de tabla en la búsqueda de estos datos el SPIRAT tiene se calcula en el tiempo original de un core versus el tiempo de la escuela entonces como vemos en la tabla que está acá abajo vemos que un procesador toma una hora de ejecución en 27 segundos y este SPIRAT sería uno ¿por qué? porque sería tiempo original una hora de 27 segundos dividido por una hora de 27 segundos dividido por una hora de 27 segundos ahí tenemos nuestra actividad al ejecutar este mismo proceso con dos procesadores vemos que el tiempo de ejecución toma casi la mitad 33 minutos junto a la intensión y eso nos da tiempo original una hora de 27 segundos dividido por 0,63 minutos y 47 segundos da 1,8 y así hacia abajo y la eficiencia indica que el SPIRAT el factor de acá debe estar dividido por el número de S2 en este caso como buscamos un factor sobre el 0,5 el ideal en este caso es un uso de 128 CPU en la wiki hay un ejercicio completo al respecto y la gente que está actualmente en la sección vamos a ver este ejemplo para completar lo siguiente esto puede ser graficado ¿por qué la eficiencia 0,5 la documentación lo requiere o porque no dice el menor de los 0,1 eficiencia la cantidad de procesadores versus el tiempo que vas a tener 35 segundos si te gustó te das cuenta 135 segundos 600 casi lo mismo 128 a 48 segundos aquí estamos viendo un tiempo muy corto ¿cierto? no es tan lo ideal sería que fuera uno en uno ok después de nuestra búsqueda se llevó a la conclusión que lo ideal es 0,5 sí solo por complementar la respuesta el 0,5 es algo que determinamos de manera interna podríamos haber dicho oye todos los códigos que se dan en el HPT los escalamientos que no presenten porque la desparto con una introducción cuando se hace una solicitud en el HPT y actualmente se requieren usar más de 88 núcleos se pide que se haga el escalamiento y en el escalamiento ellos determinan cuántos núcleos pueden usar para pedir en el CLAP si hacen una prueba de escalamiento y la prueba de escalamiento les dice que llegan a utilizar 500 núcleos con una eficiencia 0,5 o superior pueden pedir hasta 500 núcleos ese corte que nosotros ponemos de 0,5 es una determinación totalmente interna del equipo que podría variar a lo largo del tiempo en algún evento eventualmente podríamos bajarlo a 0,4 o podríamos subir a 0,8 en base a lo que nos propayamos desde el final ahora bien que una eficiencia sea del 0,5 significa que está utilizando la mitad de núcleos de manera eficiente por así decirlo entonces creemos que es algo que ya de por siempre es bastante largo así que no creemos que lo solicitamos en algún momento ok dentro de las solicitudes es necesario completar una tabla dentro de esta misma wiki de escalamiento hay un enlace para descargar una planilla que permite realizar fácilmente esta tabla y podemos comparar el speedup versus la eficiencia y veíamos que era 128 si no me llegó justo donde se están uniendo el speedup versus la eficiencia pero en este caso viene siendo casi una coincidencia del ejemplo en aplicaciones que duran más de una hora que puede durar días puede efectivamente haber realmente un escalamiento mucho más importante mucho más interesante de decir mi tarea que dura 15 días al lanzarlo tal vez con 500 procesadores me va a tomar algunas horas por eso ahí se tiene que ver con las pruebas de escalamiento necesarias bueno tenemos métodos para evitar que la subutilización o la sobreutilización en algunos casos específicos y justificados no finalicen los procesos ahora también ocurre que durante el escalamiento siempre favorecemos y le solicitamos a los usuarios que hagan un escalamiento de la aplicación que más va a consumir pero en cualquier caso sea volviendo a la pregunta lo que nosotros intentamos cuando nosotros solicitamos a nuestro usuario hay veces que son distintos programas un programa de pre-procesamiento es un programa distinto otro con procesamiento con el mismo bueno tienen programas de pre-procesamiento y post-procesamiento y para correr entonces lo que solicitamos normalmente es que lo separen en distintos en el de pre-procesamiento si es el contigo que relate con un núcleo que después pongan y eso se ve en el curso avanzado mediante dependencia que cuando termine el pre-procesamiento para poder utilizar que a lo mejor utilizar estos núcleos y el post-procesamiento otro sistema parte en un núcleo ahora bien lo que suele ocurrir muchas veces dentro de un único programa es que es un único binario y tiene una parte que es secuencial otra que es paralela otra que es secuencial ahí no nos queda otra opción que es lo que dice el Teval al final es afinarlo nosotros internamente para tratar de no cancelar esas tareas que obviamente no deben ser canceladas y nosotros también tenemos en algún momento es crear excepciones es decir sabemos que tal usuario hace ciertas tareas que se comportan de una manera que nosotros lo tendríamos de cancelar pero está más que justificado eso por lo tanto agregamos la gestión y no se cantera siempre solicitamos el YoVide que ha sido también un dato transversal a esta presentación entonces si el usuario nos indica esta tarea no me la cancelen por favor la justificación adecuada hacerlo más sencillo bueno ya casi llegando hacia el final creo que voy a hablar un poquito sobre el uso de la partición GPU pero generalmente había un ejercicio de esto pero la GPU actualmente está un poquito y de repente la demanda es tan alta que lo importante al momento de nosotros llamar solicitar los recursos para utilizar la GPU son las que están destacadas en esta deposita primero indicar la partición GPU indicar efectivamente el parámetro que es igual GPU y necesitamos que se utilice el siguiente módulo Foscuda 2019 aquí aquí vemos un ejemplo en que hacemos un ML push que elimina todos los módulos que están ya cargados cargamos Foscuda que es la base de la GPU y posteriormente vamos a cargar Nav como ejemplo con la versión 3.0.9 que es un software que utiliza la GPU ¿por qué Foscuda y por qué no Foscuda directamente sobre el nodo? o sea me imagino que ahí tienen la versión de CUDA que va a utilizar para la ejecución o qué exactamente ese módulo obliga a hacer el nodo tiene que el módulo Foscuda es el resource que estamos utilizando es decir este Foscuda me permite tener el CUDA en cada GPU no lo instalamos sobre el nodo no lo instalamos sobre el nodo ok tú lo cargas con módulo dentro de tu script es el y por qué razón como módulo y los usuarios no por tener diferentes versiones posibles de CUDA podríamos tener futuras versiones y hacer que el usuario cargue ML Foscuda y versiones posibles ok y ese te combina sobre todo GPU o es un las 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 ahí cuando las solicitan los usuarios el equipo de ML SPC accede al usuario de GPU carga Foscuda compila bajo el usuario encargado de la gestión de EMO y deja disponible desde cualquier otra partición entonces yo podría perfectamente hacer un ML PUT ML Foscuda cerrar y lanzar mis tareas directamente pero lo ideal es nuevamente utilizar si vamos a utilizar una GPU esto le que va a durar mucho tiempo nuestra tarea y que quitar un script todas las aplicaciones compiladas para ayuda están compiladas en los nodos de la actitud pero como módulos está disponible bueno les dejo todos los intereses la página de MLHPC www.mlhpc.cl nuestra wiki wiki.mlhpc.cl las solicitudes de cuenta de usuarios solicitudes.mlhpc.cl y el dashboard que también lo vimos en la sección de MLHPC www.mlhpc.cl todos los usuarios pueden contactarnos a soporte donde soporte arroba en el hpc.cl a ese correo donde van a poder generar tickets hacer sus solicitudes plantear sus dudas indicar si es que alguna tarea no debe ser finalizada o si necesitan ayuda con la edición de un script la gestión de alguna tarea y vamos a estar dentro de varios soportes capacitación y explotación atentos a los requerimientos para una ayuda lo antes posible y desde ya dejar los invitados también en la página de MLHPC en la sección de eventos van a ver nuevos cursos de introducción cursos avanzados la nueva modalidad de cursos que son cursos usuarios para los usuarios y muchas gracias por su participación este es el curso de la sección muchas gracias de la sección y la sección es el curso de la sección de la sección de la sección Gracias.